En el mundo de Noir, múltiples razas lucharon por la supremacía. Pero después de luchar durante incontables milenios, sólo una raza pudo someter a todos, la raza demoníaca. La raza demoníaca era conocida por su naturaleza inusualmente cruel y sus malas acciones. Despreciaban a todas las demás razas, viéndolas como seres inferiores que estaban allí para cumplir sus órdenes. Pero debido a su fuerza, nadie se atrevió a oponerse a su gobierno. Los demonios pensaron que su reinado continuaría por varios años más, pero nunca se dieron cuenta de que debido a sus sórdidas acciones, más de la mitad de las otras razas se unieron para crear una alianza con el fin de frustrar su liderazgo antes de que pudiera surgir. Otra guerra se produjo tras la rebelión de las razas aliadas. La batalla durante esa época fue aún más sangrienta y provocó la extinción de varias razas. Los demonios usaron sus cuerpos físicamente fuertes y su gran cantidad de fuerzas vasallas para dominar la alianza. Ambos bandos perdieron innumerables guerreros valientes, pero ninguno detuvo la lucha. Después de varias decenas de años de guerra, los dos bandos enfrentados se comprometieron a llegar a un acuerdo. Dividirían el mundo en dos y ambos vivirían en sus propios mundos separados. Lo que sucedió fue que no dividieron literalmente el mundo en dos, sino que vivirían en dos continentes separados, el continente dragón profundo y el continente demonio carmesí. La alianza viviría en el primer continente mientras que los demonios vivirían en el segundo. Había tres continentes en el mundo de Noir, pero el tercer continente estaba plagado de innumerables bestias feroces e incluso había rumores de bestias divinas de décimo rango que residían dentro del continente. Por lo tanto, incluso los demonios desconfiaban de dicho continente, al que todos llamaban el continente de la bestia divina. Más de cincuenta mil años después de la guerra entre la alianza y la raza demoníaca, la alianza vivió una vida armoniosa dentro del continente dragón profundo. Hubo enfrentamientos entre ellos, pero no llegó al punto en que tuviera que involucrar a innumerables razas. Continente dragón profundo, ciudad Beltrán, la ciudad capital del imperio Selderwen. El imperio fue establecido por uno de los héroes más fuertes de la alianza tras la rebelión de hace cincuenta mil años, Kremgar Söderia. El actual emperador, Elik Silberia II, había heredado los buenos genes de su antepasado. A pesar de su vejez, ya estaba en el octavo nivel divino. Su fuerza era una fuerza disuasoria que asustaba las miradas indiscretas de los imperios vecinos. Y además de su fuerte emperador, el imperio también era conocido por su monstruoso ejército Selderwen. Y para ser parte de ese ejército, uno debe estar al menos en el nivel de cruzado de tercer rango. Significa que todos en ese ejército eran hombres fuertes. En una de las calles más transitadas de la ciudad de Beltrán se puede ver a muchos peatones caminando. El ruido de la multitud charlando se puede escuchar en las concurridas calles. Por todas partes también se pueden ver varios restaurantes y posadas. El fragante aroma de las exquisitas cocinas cocinadas por los chefs más famosos del imperio persistió durante un largo periodo de tiempo. En una esquina de la calle con muchos menos peatones se puede ver una humilde tienda. Sólo tenía un pequeño letrero con el nombre de la tienda escrito aproximadamente, el vino del inmortal. Su llamativo nombre contrastaba marcadamente con el humilde exterior de la tienda. Algunos peatones curiosos a veces miraban la tienda y sonreían con condescendencia después de ver su arrogante nombre. Sacudieron la cabeza y pasaron por delante de la tienda, sin prestarle atención. Un joven alto y apuesto con largo cabello plateado atado en una cola de caballo salió de la tienda, su rostro no tenía emociones, como si no le molestaran las miradas desdeñosas de todos. Se sentó perezosamente en una silla de madera colocada afuera de su tienda. El nombre del joven era Hugh Sen, y anteriormente era un inmortal máximo que fue brutalmente golpeado y atrapado por el emperador celestial Lao Gou en una torre del sellado de Dios porque a la segunda esposa de este último le había gustado. Había transmigrado misteriosamente a este mundo justo después de su muerte y una voz mecánica también habla dentro de su cerebro para darle misiones. La voz en su cabeza seguía diciéndole que preparara vino todos los días para practicar sus habilidades en la elaboración de vino. Aunque estuvo atrapado durante incontables años dentro de la torre del sellado de Dios, también había vivido durante innumerables eones y sabía un par de cosas sobre vinos. Diablos, incluso probó la urna del dragón del vacío celestial del emperador celestial Lao Gou. Practicó sus habilidades para elaborar vino después de las interminables divagaciones del sistema dentro de su cabeza, y descubrió que en realidad tenía talento para ello. En nada menos que un día ya era capaz de elaborar un vino que era capaz de conservar el 60% de la verdadera esencia de los ingredientes que utilizaba. Aunque era sólo un poco más de la mitad de la cantidad de esencia verdadera contenida en los ingredientes, todavía era un progreso sorprendente para alguien que había practicado sólo por un día. Incluso la mayoría de los maestros del vino tuvieron que practicar sus habilidades durante más de varias décadas para lograr lo que habían logrado en un solo día. Ya llevaba más de un mes en Beltrán Ceri, pero ni un solo cliente entró a su tienda. Ni siquiera una persona se molestó en comprobar lo que se vendía dentro, pero a él no le importó en lo más mínimo. Un gato blanco regordete maulló al joven de una manera linda antes de saltar sobre él y acurrucarse perezosamente en su regazo. Flotó suavemente la cabeza del gato mientras lo miraba inexpresivamente. El gato gordo cerró los ojos encantado y permitió que el joven le flotara la cabeza. Le maulló adorablemente como si le estuviera pidiendo algo. Los labios de Hugh Sen se movieron hacia arriba para formar una leve sonrisa, pero sus ojos indiferentes nunca cambiaron. ¿Cómo es que una progenie de una bestia divina como tú solo sabe comer? Llevó al gato gordito al interior de la tienda y lo alimentó con leche que el sistema producía diariamente para dársela al gato. Hugh Sen observó con indiferencia al gato al que había llamado a Salazar mientras lamía con avidez la leche proporcionada por el sistema. Timbre. Primera misión, vender tu primer vino en tres días. Se otorgará una recompensa por cumplir con éxito la misión. Hugh Sen escuchó la voz mecánica del sistema dentro de su cabeza. No se inmutó ya que había pasado casi un mes desde que el sistema proporcionó esa misión, pero ninguna alma entró siquiera en la tienda. Y si realmente hubiera alguien lo suficientemente curioso como para entrar, ¿cuál sería su reacción al ver los precios exorbitantes de cada uno de sus vinos? Hugh Sen miró la pequeña pizarra con la lista de elementos escritos en ella. Asterisco jade místico, un cristal verdadero. Asterisco hables blanc, cinco cristales verdaderos. Los precios de los vinos estaban determinados por el sistema, y Hugh Sen no pudo hacer nada más que estar de acuerdo con él con impotencia. Y además, confiaba en el sistema que mágicamente lo había transmigrado a este mundo. Solo se vendieron dos vinos en este momento y ambos ya tenían un precio de cristales. True Crystal era la moneda de los cultivadores y también pueden usarlo para acelerar su velocidad de cultivo, ya que un True Crystal contiene pura esencia verdadera. Entonces el valor de True Crystal era definitivamente alto. El continente dragón profundo utilizó la moneda de las monedas. Cien monedas de cobre equivalían a una moneda de plata, cien monedas de plata equivalían a una moneda de oro y cien monedas de oro valían un cristal verdadero. Pero no todos tenían acceso a True Crystal. Solo las familias nobles y los ricos comerciantes tenían acceso a él. Pero aún así, diez monedas de plata eran más que suficientes para que una familia plebeya viviera cómodamente durante un mes. Mientras Hugh Sen estaba ocupado viendo a Slemmer con avidez la leche proporcionada por el sistema, sintió que alguien entraba a su tienda. Estudió con curiosidad al hombre que entró en su tienda. Era un hombre alto y grosero de mediana edad con rasgos faciales ásperos. Una mirada y cualquiera podría darse cuenta de que era un mercenario. El hombre miró a Hugh Sen con una fea sonrisa. Se acercó a Hugh Sen a un ritmo que no era ni rápido ni lento, pero Hugh Sen sabía que el hombre no tramaba nada bueno. —¿Eres el dueño aquí? ¿Qué vende tu tienda? El hombre miró alrededor de la tienda mientras le preguntaba a Hugh Sen. —Si quieres comprar algo, compruébalo primero. Hugh Sen señaló la pizarra con indiferencia. Las pupilas del hombre grosero se salieron de sus órbitas al ver lo que estaba escrito en la pequeña pizarra negra. Miró sin palabras a Hugh Sen mientras señalaba la pizarra con sus manos temblorosas. —¿Estás seguro de que no has escrito eso incorrectamente? —Creo que has confundido las monedas de cobre con cristales verdaderos. Hugh Sen frunció el ceño ante su reacción exagerada pero él negó con la cabeza en respuesta. —¿Qué diablos? ¿Una jarra de vino por un cristal verdadero? ¿Y el otro incluso se vende por cinco malditos cristales verdaderos? —¿Estás bromeando, mocoso? —¿Cien cristales verdaderos en cada frasco? ¿Crees que tu pésimo vino alcanzó una centésima parte del vino del emperador? La barba desordenada del hombre tembló mientras maldecía en voz alta a Hugh Sen. Su saliva cayó pesadamente como lluvia, pero una energía invisible impidió que cayera sobre la piel de Hugh Sen. La fuerza de caballero cruzado de cuarto rango del hombre estalló como una tormenta furiosa, pero Hugh Sen ignoró al hombre y simplemente observó en silencio a Aslamer su leche. Incluso después de que mostró su fuerza, Hugh Sen todavía lo trataba como a un pedo. —¿Este mocoso realmente se atreve a ignorar a este señor? —¿Realmente cansado de vivir? No me culpes por ser grosero. La ira del hombre aumentó después de ser ignorado por Hugh Sen y decidió borrar toda pretensión y mostrar sus verdaderas intenciones al entrar a su tienda. Estaba a punto de agarrar el cuello de Hugh Sen cuando sintió una mano sujetar su brazo firmemente como si fuera un tornillo de banco. Tiró de su brazo mostrando plenamente su fuerza de caballero cruzado de cuarto rango, pero la mano que lo sostenía estaba inmóvil. El cuerpo del hombre grosero se enfrió y no pudo evitar pensar en algo incrédulo. ¿Podría este joven ser un rey de sexto rango? Porque si él fuera sólo un espíritu de quinto rango, entonces al menos podría liberarme de su control. Así que la única posibilidad es, este joven con aspecto de Casanova frente a mí sea al menos un rey de sexto rango. —¡Hoo! ¿Cómo es eso posible? ¿A menos que este joven sea el hijo bastardo del emperador y haya heredado todos sus genes dominantes? El hombre de mediana edad de aspecto grosero sudaba locamente ante sus propios pensamientos. Tragó su saliva seca y sus labios se torcieron. —Maestro del vino, no me entiendes. Simplemente quería darle una palmadita en el hombro como agradecimiento por permitirme probar un vino que está a la par con el vino Godly Flames del Fénix del Emperador. Son sólo unos pocos cristales verdaderos, y no es como si yo. Tengo poco dinero. —¿Puedes liberarme ahora y dejarme probar tus maravillosos vinos? El hombre grosero forzó una sonrisa torcida mientras miraba el rostro impasible de Hugh Sen. Este último formó una O en su boca como si finalmente hubiera comprendido las palabras del hombre. —¡Oh, está bien! ¿Cuál de los dos te gustaría pedir? Los intestinos del grosero hombre de mediana edad se retorcieron pero aún mantuvo su sonrisa torcida mientras señalaba temblorosamente su orden. —Yo, quiero algo ligero por ahora, enólogo. —¿Puedes darme un frasco de mes de ché? Este era el más barato entre los dos vinos vendidos dentro de esta tienda, pero su precio seguía siendo un otro resto. Su corazón sangró terriblemente, pero ¿quién le dijo que entrara tontamente en esta tienda y pidiera dinero para protección? Ni siquiera pudo anunciar sus intenciones, pero se alegró de no haberlo hecho, o su destino habría sido desconocido. Hugh Sen asintió con calma con la cabeza y entró en la sala de almacenamiento. Después de menos de un minuto, llegó con una jarra de vino que emitía un denso aroma fragante. Este olor era similar al olor de una hierba rara que el hombre grosero vio en una de sus aventuras, el ginseng de sangre púrpura. Dicha hierba era una hierba de tercer rango que se usaba comúnmente como ingrediente medicinal debido a su gran eficacia para calmar la vitalidad. Esto. ¿Qué diablos? ¿Qué desperdicio tan imprudente de recursos? El hombre maldijo en su corazón. Aunque era sólo una hierba de tercer rango, era difícil encontrarla ya que sólo se podía encontrar en ambientes difíciles. El nombre del hombre grosero era Liu Xiu Feng. Su familia Liu era una de las principales familias nobles del imperio Silverwing. Su anciano supremo, Yu Tangxin, hacía mucho que había alcanzado la cima del emperador de séptimo rango hace varios años. En cuanto a qué tan fuerte es ahora el anciano supremo, nadie lo sabe. Su patriarca también estaba en la etapa inicial del emperador de séptimo rango. Sólo por estas cosas, la fuerza de su familia Liu era clara de ver. La familia Liu podría considerarse como uno de los clanes más importantes dentro del imperio, por lo que nadie se atrevió a provocarlos descuidadamente. Incluso la familia imperial evita confrontar directamente a su pueblo. En cuanto a él, Liu Xiu Feng era simplemente uno de los muchos luchadores caballeros cruzados de cuarto rango de los Liu. Entonces, en lugar de trabajar como subordinado de sus descendientes directos, eligió vivir como un mercenario donde puede vagar libremente y sin restricciones. Y con sus antecedentes y su fuerza que puede considerarse superior al promedio dentro del imperio, su solicitud de mercenario fue aprobada en poco tiempo. Pero como hombre de mediana edad y sin ley, a veces usaba su poder y sus antecedentes para extorsionar a tiendas y establecimientos más pequeños. Pero nunca pensó que algún día se encontraría con una tienda sin nombre con un dueño profundo e insondable. Sintió como si hubiera roto una piedra con su propio pie. —Este es tu Mestek-Yed, disfrútalo. —Hiu Xiu Feng habló en un tono de voz plácido mientras colocaba suavemente la jarra de vino en la mesa de Liu Xiu Feng. El aroma del vino invadió las fosas nasales de Liu Xiu Feng. Se sentía como si estuviera en un lecho de hierbas y frutas aromáticas. Cerró los ojos mientras inhalaba con avidez el dulce aroma del vino. Sintió que su vitalidad se agitaba después de percibir el olor aromático del vino. Vertió suavemente el vino en la copa pequeña plateada proporcionada por Yu Xiu Feng. Un líquido cristalino que brillaba con las luces producidas por las piedras luminescentes de la tienda llenó toda la taza hasta el borde. Una ola de fragancia frutal asaltó su sentido del olfato, haciéndolo cerrar los ojos con euforia. Colocó suavemente la copa de vino en sus labios y tomó un ligero sorbo. Jadeó sorprendido después de probar el vino. Una combinación de varias frutas sumadas formaron una agradable armonía que invadió su lengua. Delicioso. Este es el mejor vino que he probado en mi vida. Las papilas gustativas del Yu Xiu Feng experimentaban continuamente los ataques combinados de los jugosos extractos de frutas y también sentía que su vitalidad se solidificaba bajo los efectos del jugo de Purple Blood Jensen. En el momento en que el vino entró en su esófago y estómago, Yu Xiu Feng sintió que los poros de su cuerpo se abrían naturalmente. Luego, sus poros succionaron con avidez la verdadera esencia de su entorno. Sintió que la verdadera esencia dentro de su cuerpo había crecido lentamente mientras bebía toda la taza. ¿Qué diablos? ¿Es capaz de estimular la verdadera esencia dentro de mi cuerpo? Esto es. Esto es un tesoro. Luego, con impaciencia, sirvió su taza con Mestek Jade y la tragó de una sola vez. Yu Xiu Feng sonrió después de ver la reacción de Liu Xiu Feng. Luego lo ignoró por completo y centró su mirada en el gordito gato blanco, Az, que todavía estaba ocupado lamiendo su leche. Movió su gordo trasero mientras disfrutaba de la leche producida por el sistema. Sonidos de saliva resonaron dentro de la tienda durante varios minutos antes de que se detuviera. La cara de Liu Xiu Feng ya estaba roja como una remolacha y parecía estar borracho, pero continuó sirviendo vino en su copa. Eructar. Liu Xiu Feng eructó de satisfacción y se llevó toda la jarra de vino a la boca para comprobar si todavía quedaba una gota. Una pequeña gota de líquido cristalino cayó sobre su lengua. Saboreó el dulce sabor con los ojos cerrados y luego se frotó el vientre con satisfacción. Ah, satisfactorio. Hiusen lo miró inexpresivamente y habló con frialdad. No olvides pagar antes de irte. A nadie se le permite poner sus pedidos en la cuenta. O no se les permitirá volver a entrar a la tienda. La alegre sonrisa de Liu Xiu Feng se torció después de escuchar sus palabras, pero aún así sacó un ruc resto de su bolsillo y se lo entregó a Hiusen. Es un precio digno para un vino tan maravilloso. Incluso se podría decir que el vino era equivalente a una pastilla de tercer grado elaborada por esos viejos niebla del Salón de la Alquimia. Y cada una de sus pastillas era cara. Una pastilla de primer grado se vendió por una moneda de oro, una pastilla de segundo grado por cien monedas de oro, una pastilla de tercer grado por diez cristales verdaderos, y así sucesivamente. Winnemaster, mi nombre es Liu Xiu Feng, soy de la familia Liu. Pido disculpas por la escena anterior y espero que puedas perdonarme. De ahora en adelante visitaré tu tienda de vez en cuando para disfrutar de tu vino. También les diré a los mercenarios del gremio de mercenarios que prueben tu vino. Liu Xiu Feng reveló una mirada de vergüenza mientras hablaba. Hiusen hizo un gesto con la mano y le dijo que estaba bien. Liu Xiu Feng se estaba acostumbrando a la personalidad de este joven, pero sentía curiosidad por su identidad. ¿Me harías el favor de decirme tu nombre, enólogo? Hiusen lo miró suavemente y respondió. Mi apellido es Hiu, mi nombre es En. Oh, entonces soy Winnemaster Hiusen. Es un placer conocerte. Ahora que encontré tu tienda, finalmente puedo disfrutar de vinos deliciosos que están casi a la par con el vino del emperador. Liu Xiu Feng se rió de buena gana. Hiusen sonrió levemente ante el cumplido. Pero ah. ¿No tienes planes de agregar comidas o postres en tu tienda, enólogo Hiusen? Sería una buena adición junto con tus excelentes vinos. Dijo seriamente Liu Xiu Feng. Timbre. Anfitrión, naturalmente se servirán comidas y postres en la tienda. Trabaja duro. En el futuro habrá comidas y postres, pero lo principal que se vende en esta tienda seguirá siendo vino. Dijo Hiusen después de escuchar la voz mecánica del sistema. Eso es suficiente. Es hora de que me vaya, Winnemaster Hiusen. Volveré. El grosero mercenario se fue con una expresión de satisfacción en su rostro. Entró para extorsionar al dueño, pero salió de la tienda y terminó pagando uno true presto. Pero no se arrepintió de haber pagado por ello porque sintió que la verdadera esencia dentro de su cuerpo había aumentado significativamente. Hiusen limpió la mesa de Liu Xiu Feng y segundos después, escuchó la voz mecánica del sistema hacer eco dentro de su cabeza. Timbre. Misión completada. Primer cliente. Cargando recompensas. Recibiste el método de elaboración de vino Dipsy Spring Dew. Recibiste tempura de camarones fritos bañados en el método de cocción Vapor Magma Chili. Hiusen sintió un terrible dolor de cabeza atacándolo y cuando el dolor disminuyó, sintió un flujo de información sobre cómo hacer Dipsy Spring Dew y cómo cocinar tempura de camarones fritos bañados en Vapor Magma Chili. ¡Qué misterioso! ¿Qué tipo de artefacto celestial es capaz de hacer esto? Pensó profundamente mientras revisaba sus recuerdos. Dipsy Spring Dew se produce cosechando la levadura que se encuentra en una planta carnívora llamada Bloody Van Vampire, que es una criatura de nivel espiritual de quinto rango. Luego, la levadura de alta calidad de la planta se fermenta durante dos meses completos antes de convertir completamente la glucosa en alcohol y dióxido de carbono. Luego se descongela al final del segundo mes después de su fermentación. 20 kilogramos de dicha levadura, 15 litros de Dipsy Dew que sólo se puede encontrar en las partes más profundas del Hadamu Nguyen Sea y una taza de sangre de bestia de nivel rey de sexto rango, la serpiente del manto rojo, se mezclan. Luego se destila cinco veces al día durante toda una semana. Posteriormente, el líquido del vino se envejecerá durante tres años. Por último, luego se enfría en un bloque de frozen and as a 250 grados Celsius negativos. El líquido del vino no se congelará gracias a la sangre de la serpiente del manto rojo. ¿Qué diablos es este método de elaboración? Sistema, ¿cuánto cuesta un frasco de este Dipsy Spring Dew? Hughes enjadeó en estado de Sok después de ver el complicado método de elaboración del vino. Timbre. Calculando el precio de Dipsy Spring Dew. 120 cristales verdaderos. Los ojos de Hughes enjadeó se abren con sorpresa después del cálculo del sistema. Significa que su vino era incluso más caro que el vino del emperador. Incluso podría recibir más maldiciones y desprecios después de exhibir este vino en su tienda. Hughes en suspiró, pero si los clientes supieran cómo se hizo el vino, cegaramente se callarían y lo beberían con deleite. Un vino así debería ser equivalente a una pastilla de quinto grado en términos de eficacia de cultivo. Entonces, el precio de 120 true crystals era bastante barato. Luego comprobó la última recompensa. Era un plato nombrado por el sistema como tempura de camarones fritos bañados en da por magma chili. Era un nombre muy largo y tenía curiosidad por saber cómo sabría. Había probado innumerables platos picantes en el reino de Dios primordial, por lo que sería difícil satisfacer su paladar. Incluso los vinos que se venden actualmente en la tienda apenas pudieron pasar su evaluación. Pero en este reino mortal, esos vinos podrían considerarse vinos de primera calidad. La carne elegida debe ser una bestia de nivel espiritual de quinto rango de 20 años, el Overlord Shrimp que mide al menos dos metros de largo. Overlord Shrimp se pela y desvena antes de molerlo y amasarlo para formar una media luna. Caliente el aceite garmosa en una freidora a 375 grados Fahrenheit, 190 grados Celsius. Batir la harina de alta calidad del imperio gremori, la maicena imperial y la sal elaborada del mar del viento celestial en un tazón grande. Haz una depresión en el centro de la harina. Agrega el agua de manantial más pura y la yema de huevo de una bestia de quinto rango, el gorrión del viento ligero. Luego mezcle hasta que se humedezca antes de agregar las claras de huevo. Uno a la vez, sumerja los camarones Overlord amasados en forma de media luna en la masa para cubrirlos. Coloque con cuidado algunos camarones a la vez en el aceite garmosa caliente. Luego fríalos hasta que los camarones se doren, aproximadamente un minuto y medio. Y luego, escurrir sobre una toalla de papel limpia para eliminar el exceso de aceite. Por último, sumerja la tempura de camarones cocidos en viper magma chili molido. A Hewsen ya no le sorprendió el complicado proceso de cocción. Este plato no debería ser barato teniendo en cuenta los ingredientes utilizados para cocinarlo. Sistema, ¿cuánto cuesta una orden de este plato? Timbre. Cálculo del precio de tempura de camarones fritos bañados en viper magma chili. Cien cristales verdaderos. Hewsen no sabía si reír o llorar. Ya había esperado un precio alto después de ver el complejo proceso de cocción, pero todavía estaba sin palabras sobre los precios de sus productos. Ay, parece que alguien de la casa imperial vendrá a mi tienda después de escuchar que alguien es capaz de preparar platos incluso mejores que los del mejor restaurante de la capital. Sin mencionar los vinos que podrían estar a la par con el vino del emperador. Huelo problemas. Hewsen sacudió la cabeza y practicó la cultivación. Después de transmigrar milagrosamente a este mundo, su cultivo cayó en múltiples niveles. Ahora estaba de regreso en el santo de noveno rango, que era un nivel lamentable en comparación con su antigua fuerza de Dios celestial antes de transmigrar a este mundo. Aunque un santo puede dominar este reino mortal, Hewsen se había cansado de este sueño de dominación. Era mucho mejor vivir en paz y evitar las luchas de poder. Ya ha tenido suficiente en su vida pasada, ahora es el momento de un cambio. Suspiró para sí mismo y decidió quedarse por un largo tiempo aquí en el mundo de Noir. Su venganza contra el emperador celestial puede esperar, pero aún faltaba un largo camino por recorrer antes de que volviera a alcanzar su máxima fuerza. Y no sabía cuántos milenios tuvo que atravesar para alcanzar la fuerza de su antiguo yo, cuanto más el emperador celestial, que era un reino más fuerte que él antes. Por ahora, puede vivir una vida tranquila como enólogo en esta pequeña tienda. Eso era lo que pensaba, pero ¿era realmente posible? Hewsen de repente sintió que el sistema dentro de su cabeza resopló suavemente por un breve momento, pero lo ignoró y continuó practicando su cultivo diligentemente. Dos días después, dentro del greño de mercenarios. ¿Un vino que sea capaz de estimular la verdadera esencia dentro de nuestros cuerpos? Liu Xiufeng, ¿te has vuelto loco? ¿Hay algún vino capaz de hacer eso? Incluso el vino del emperador apenas podría hacerlo, cuanto más un vino de un hombre sin nombre, almacenar. Un hombre calvo y entoplez con una enorme cicatriz en el lado derecho de la cara habló con voz chirriante, pero Liu Xiufeng ya estaba acostumbrado a esto. Tampoco se atrevió a mostrar ningún disgusto contra el hombre porque era mucho más fuerte que él. Todos llamaban al hombre calvo como Scar, era un luchador de nivel espiritual de quinto rango que estaba infinitamente cerca de abrirse paso hacia el rey de sexto rango. Su fuerza ya puede considerarse como una de las mejores entre los expertos de nivel medio del imperio. Jefe Scar, ¿no puedes sentir mi fuerza? Me abrí paso hacia la mitad de la etapa del Narcrucedor de cuarto rango. Liu Xiufeng se rascó la nuca mientras miraba con aire de suficiencia a sus compañeros mercenarios. Luego liberó su verdadera energía y, de hecho, todos pudieron sentir que había alcanzado la etapa media de Narcrucedor de cuarto rango. Boss Scar miró dubitativo a Liu Xiufeng. Estaba seguro de que el tipo estaba solo en la etapa inicial de Narcrucedor de cuarto rango hace dos días, pero luego el tipo regresó con una fuerza a mitad de etapa. La velocidad fue cegaramente asombrosa. Luego pensó en lo que dijo anteriormente. Dime, ¿dónde puedo encontrar esta tienda? Si descubro que todo lo que has dicho es falso, no me culpes por ser grosero. Liu Xiufeng se dio unas palmaditas en el pecho con confianza, también se puede ver una fea sonrisa en su rostro áspero. Jefe, estoy cien por ciento seguro de esto. Pero como le dije, los precios de los vinos de la tienda son caros y el dueño mismo tiene una fuerza insondable. Ni siquiera podía sentir la verdadera esencia en su cuerpo. Scar se sorprendió al escuchar sus palabras. Aunque Liu Xiufeng era un reino más débil que él, este último aún podía medir su poder. Entonces, después de enterarse de que el dueño de esa tienda de vinos era fuerte, sintió que había más que ver en esta tienda. Luego sonrió y se levantó de su asiento. Está bien, he decidido visitar esta tienda. Liu Xiufeng abre el camino. Liu Xiufeng sonrió y asintió con la cabeza en respuesta. Claro, jefe. Un grupo de hombres con fuertes auras salió del gremio de mercenarios. Todos pensaron que iban a salir en una misión, pero el grupo en realidad se dirigía a una pequeña tienda solo para beber vino. Dos días después de la visita de Liu Xiufeng, Heusen todavía se estaba cultivando diligentemente cuando escuchó la voz robótica del sistema reverberar dentro de su cabeza. Timbre. Próxima misión, gana mil cristales verdaderos. Se otorgará una recompensa por cumplir con éxito esta misión. Heusen abrió los ojos lentamente. ¿Estás bromeando? Son mil cristales verdaderos. Es posible que te hayas equivocado, sistema. Vuelve a calcularlo. Timbre. Recalculando. Próxima misión, gana mil cristales verdaderos. Se otorgará una recompensa por cumplir con éxito esta misión. El rostro de Heusen se oscureció, pero un momento después sacudió la cabeza con impotencia. System, al menos puedes ayudarme en mi cultivación. Timbre. Una vez que el anfitrión cumple múltiples misiones, un avance en el cultivo como recompensa no es imposible. Anfitrión, para convertirte en el dios del vino más fuerte en todos los reinos, trabaja duro. Un avance en el cultivo como recompensa. No te creo. Heusen murmuró para sí mismo mientras el sistema permanecía en silencio ante sus acusaciones. Luego sintió las auras de más de diez personas que venían hacia su tienda. Entre el grupo de visitantes también había una presencia familiar. Parece que hoy tendré más clientes. Heusen suspiró y se sentó perezosamente en una silla mientras esperaba que el grupo de hombres entrara a su tienda. No tuvo que esperar mucho, después de poco más de medio minuto, un grupo de hombres de aspecto salvaje entraron a su tienda. Hola, maestro del vino Heusen. Liu Xiufeng saludó a Heusen con un saludo con el puño y la palma. Este último simplemente sintió levemente con la cabeza, pero Liu Xiufeng no se ofendió en absoluto. El resto de los mercenarios miraron a su alrededor mientras su jefe, Scar, miraba tranquilamente al joven dueño de la tienda con aspecto de higoló, Heusen. Boss Scar se sorprendió porque no podía sentir la fuerza de Heusen por mucho que lo intentara. ¿Qué tan fuerte es este higoló? Pensó alarmado mientras mantenía una fachada tranquila. Heusen los miró sin emoción y señaló la pequeña pizarra. Si quieres comprar algo, puedes consultar los precios allí. Todos tragaron saliva al ver los absurdos precios del vino. También estaba ese plato que era tan caro como el vino del emperador. ¿Qué carajo? ¿Un vino vendido por 120 cristales verdaderos? ¿Estás jugando conmigo? Oye chico, deben ser monedas de oro en lugar de cristales verdaderos, ¿verdad? Un mercenario de barriga abultada maldijo mientras señalaba el pizarrón. Heusen ni siquiera se molestó en mirarlo y simplemente cerró los ojos. Tengo mis razones para fijar el precio de mis artículos como tal. Si no vas a pedir nada, entonces vete. Todavía quiero tomar mi siesta por la tarde. El gordito mercenario golpeó su mano contra la mesa con enojo. Derramó su verdadera energía en ese golpe y se mostró su nivel de cultivo de cruzado de tercer rango. Cuando su mano gorda tocó la mesa, sintió una fuerte fuerza de rebote que arrojó su cuerpo a varios metros de distancia. Ruido sordo. Ruido sordo. Se levantó del suelo desconcertado mientras se limpiaba la sangre de la comisura de los labios. ¿Cómo es eso posible? Todos se alarmaron al ver lo sucedido. Finalmente se dieron cuenta de que esta sencilla tienda no lo era en absoluto. No eran tontos sin cerebro, sabían que alguien que podía arrojar a un cruzado de tercer rango sin moverse nunca era una persona sencilla. Pensaron que era obra de Heusen, pero en realidad fue el sistema que reforzó toda la tienda. Nadie era capaz de destrozar nada del interior, ni siquiera el emperador. Heusen ignoró sus miradas de sorpresa y simplemente los miró en silencio con una sonrisa fría. Después de haber sido reforzados por el sistema, los artículos de la tienda eran básicamente invulnerables a cualquier ataque. Heusen ya ni siquiera necesitaba moverse. La sonrisa de Heusen parecía aterradora en ese momento, pero no sabían que Heusen simplemente sonrió ya que el gordo se veía muy divertido después de caer de bruces al suelo. Heusen ajustó su posición sentada, lo que hizo que los mercenarios veteranos dieran un paso atrás alarmados. ¿Quién podría culparlos después de ver el destino del gordo mercenario? Escuchen, no tengo tiempo suficiente para esperarlos aquí. Así que si no quieren pedir nada, salgan de mi vista. Sus labios se torcieron ante sus arrogantes palabras, pero no se atrevieron a mostrar su enojo por miedo a que este dueño de la tienda de sangre caliente realmente pudiera matarlos en el acto. Después de ver el destino de su amigo gordo, pensaron que el hombre frente a ellos era muchas veces más fuerte que su jefe, Scar. Su fuerza debería ser al menos la de un emperador de séptimo rango. Ese tipo de fuerza causaría asombro a cualquiera, y pensar que tal figura en realidad decidió establecer una tienda sin nombre en un lugar menos poblado de la ciudad capital. Heusen no estaba realmente enojado, sólo estaba molesto porque estos mercenarios desperdiciaron su tiempo de cultivo. Ni siquiera pidieron nada todavía, por lo que se molestó aún más. Boscar forzó una sonrisa y miró hacia la pizarra. Sus labios temblaron al ver los absurdos precios de los vinos. No pude evitar mirar a Liu Xiufeng quien los trajo aquí. Este último se encogió de hombros y caminó hacia el aterrador dueño de la tienda. Maestro del vino Hughesen, perdone las acciones de mis camaradas. Simplemente desconocen la grandeza de sus vinos. ¿Puedo tener un frasco de Hables Blanc? Ya probé el vino Mestekjet hace dos días, así que quiero probar algo nuevo. Esta vez. Liu Xiufeng sonrió al recordar el sabor del Mestekjet de Hughesen. Boscar estaba confundido con Liu Xiufeng. El tipo era conocido por ser una persona ahorrativa, pero su comportamiento actual era completamente opuesto a lo que se sabía sobre él. Excepto. Excepto si el vino era realmente tan efectivo como él decía. Juan Master Hughesen, también me gustaría pedir un frasco de Hables Blanc. ¿Y puedo tener también doce frascos de Mestekjet para mis hermanos aquí? Escar habló suavemente. Incluso si el vino no fue tan efectivo como las palabras de Liu Xiufeng, todavía quería mantenerse en buenos términos con este misterioso maestro del vino. Los mercenarios detrás de Escar lo miraron agradecidos, aunque no les importó sacar algunos True Crestles. Vos Escar les irrita. Sintió que era correcto tratarlos ya que él fue quien los trajo aquí. Hughesen asintió con la cabeza con calma y se levantó de su asiento. Luego entró en el área de almacenamiento donde se guardaban sus vinos. Dentro del almacén de vinos, había muchos vinos cuidadosamente apilados en varios estantes grandes. Actualmente, sólo había dos tipos de vinos dentro de su área de almacenamiento, pero mañana, el lote de Dipsy Spring Doe estaría listo. Actualmente se encontraba dentro de la cámara de tiempo y espacio del sistema, donde el tiempo se aceleraba varias veces. Usó su verdadera energía para cargar catorce jarras de vino antes de salir del almacén de vino. Doce frascos de Mestekjet y dos frascos de Hables Blanc. Luego caminó con expresión imperturbable hacia donde estaban sentados los mercenarios. Liu Xiu Feng se humedeció los labios después de ver los vinos flotando alrededor de Hughesen. Los mercenarios ignoraron su demostración de alto perfil de controlar su verdadera energía y sólo centraron sus miradas en los vinos. Incluso Escar se emocionó después de oler el fragante aroma de los vinos. Hughesen colocó los vinos en las mesas de los mercenarios. También les dio una copa de plata a cada uno. Aquí están sus órdenes, disfruten. Habló con indiferencia mientras buscaba una silla al azar para sentarse. Las narices de los mercenarios se movieron después de inhalar una fuerte fragancia afrutada. Liu Xiu Feng estaba familiarizado con este olor. Este era el olor del vino que había probado hace dos días, el Mestekjet. También olió un aroma fresco que le hizo relajar su cuerpo. Este olor debería ser el Hables Blanc. Me pregunto cómo sabrá. Dado que fue elaborado por One Master Hughesen, no debería ser tan malo, considerando lo sabroso que era el Mestekjet. E incluso le puso un precio mucho más alto que el de su otro vino. Liu Xiu Feng pensó para sí mismo mientras abría lentamente la jarra de vino. Después de abrir el frasco, una ola de brisa marina saltó sus fosas nasales. Se sintió como si estuviera nadando en las partes más profundas del mar del viento celestial. Esto es. Escar abrió apresuradamente su jarra de vino después de ver la expresión exagerada de Liu Xiu Feng. La misma expresión se puede ver en su rostro después de inhalar el aroma del Hables Blanc. Este olor. Esta es la miel producida por una ostra Hables. ¿Qué diablos? ¿Se usó un ingrediente tan raro para elaborar este vino? Escar jadeó sorprendida. Hables Oister era una bestia marina espiritual de quinto rango, pero era difícil cazar esta rara bestia porque sólo se puede encontrar en las partes más profundas del mar del viento celestial. Luego miró a Hughesen, que estaba sentado en su silla con los ojos cerrados. Hughesen abrió los ojos después de sentir la mirada de alguien sobre él. Miró inexpresivamente a Escar, lo que sorprendió al mercenario. ¿Qué sentido tan fuerte tiene este tipo? Ese vino se elaboró utilizando la miel producida por Hables Oister como ingrediente principal. También se agregaron varias otras hierbas y frutas raras para acentuar el olor y el sabor del vino. En cuanto a cómo se hizo, no puedo decírtelo. Hughesen habló claramente. Sabía que iban a preguntarle sobre los ingredientes de sus vinos, pero no quería contarle a nadie cómo los elaboraba. El grupo de mercenarios groseros quedó subyugado por el sabor de sus vinos. Sus rostros se llenaron de éxtasis mientras bebían copas tras copas de vino. Sus mejillas ya estaban rojas por beber sus vinos con avidez, pero no dejaron de llenar sus copas. Cada vez que bebían sus copas llenas de vino, sus rostros se iluminaban instantáneamente de placer. Este era el vino más sabroso que jamás habían bebido. Aunque no sabían cuál era el sabor del vino del emperador, los vinos de Hughesen definitivamente merecían sus precios. Vossescar hizo girar su copa de hables blanca e inhaló el refrescante aroma del vino. ¡Qué aroma tan fragante! Este fue claramente el resultado de agregar múltiples hierbas y frutas preciosas. Incluso la verdadera energía de los ingredientes se conservó bien. Entonces esa fue la razón por la cual Liu Xiaofeng había logrado su gran avance. Winnemaster Hughesen. Este vino, puedo pedir un poco de esto para llevar. Vossescar le preguntó a Hughesen después de beber otra taza de hables blanc. Timbre. Recordar al anfitrión que no se permite comida para llevar de ningún artículo vendido dentro de la tienda. Hughesen lo miró de reojo antes de negar con la cabeza. No se permite comida para llevar. Winnemaster Hughesen, el dinero no es un problema. Estoy dispuesto a pagar el doble. Scar no se ofendió en absoluto. Un vino tan precioso no debería ser tan numeroso. Entonces, cuando Hughesen se negó, supo que su suposición era correcta. Incluso si pagas diez veces el precio del vino, te daré la misma respuesta. Esta es la regla de mi tienda y no la cambiaré sin importar cuánto pagues. Esta conversación terminará aquí. Hughesen se negó con tacto. Vossescar sacudió la cabeza con pesar, pero no estaba enojado. En cambio, estaba feliz de poder probar algo tan maravilloso. Incluso llegó a hablar con un emperador de séptimo rango, aunque era un poco arrogante, no le importaba. Alguien con ese tipo de fuerza ni siquiera debería molestarse en responderle a alguien que era significativamente más débil que él. Simplemente disfrutó en silencio la cantidad restante de hables blanc. Si no se permite la comida para llevar, pedir un segundo vino no debería ser un problema, ¿verdad? Timbre. Esto está permitido por el sistema. Hughesen asintió con la cabeza con calma después de escuchar la aprobación del sistema. De hecho, esto está permitido. Los rasgos faciales de Scar se iluminaron después de escuchar que Hughesen permitió una segunda orden. Luego sonrió ampliamente antes de hablar con voz ebria. —Entonces dame un segundo pedido de hables blanc, one master Hugh. —Jefe, ¿qué hay de nosotros? —Así es. —No te olvides de tus hermanos, jefe Scar. Los mercenarios se rieron descaradamente mientras miraban a su jefe. Por lo general, no eran así frente a Scar, pero después de beber un frasco entero de Mestek-Jean, sus estados mentales estaban confusos. Voces Carlos miró antes de responder. —Tontos, usen su dinero. No soy su padre e incluso si lo fuera, todavía no se los daré, grupo de idiotas. Luego se dieron cuenta de que estaban hablando con su aterrador jefe. Se rieron torpemente antes de pedir otro lote de Mestek-Jean. Quedaron cautivados por el sabor del vino. Hugh Sen asintió con la cabeza antes de mirar a Liu Xiu Feng, que tenía la cabeza apoyada en la mesa. Claramente se había quedado dormido después de beber todo el frasco de hables blanc. Su tolerancia a la bebida no era más fuerte que la de Scar y los ingredientes utilizados en el vino tampoco eran comunes. Los labios de Hugh Sen se curvaron hacia arriba ante el suspiro de Liu Xiu Feng. Luego, Hugh Sen entró en el almacén de vino. Sacó algunas jarras de vino usando su verdadera energía. Luego salió de la sala de almacenamiento de vino. Después de salir de la sala de almacenamiento, Hugh Sen vio las miradas codiciosas de los mercenarios. Era como si estuvieran mirando a una mujer desnuda. Aunque Hugh Sen sabía que sus miradas estaban dirigidas a los vinos, todavía era incómodo ver ese tipo de ojos. —Este es tu segundo pedido, disfrútalo. Habló sin emociones mientras colocaba las jarras de vino en sus mesas. Luego acercó una silla y se sentó perezosamente en ella. Los mercenarios ignoraron a Hugh Sen y abrieron sus vinos. Incluso si no era la primera vez que olían el aroma del vino, no pudieron evitar inhalar el aroma con avidez. El delicioso olor del vino era realmente difícil de resistir. Se olvidaron de los precios de los vinos y simplemente se entregaron al placer de saciar sus antojos. Así que esta es la razón por la que los vinos son tan caros. Aparte de su sabor celestial, también es capaz de aumentar la energía verdadera dentro de nuestros cuerpos. Es como una panacea inventada por los viejos pedos de la torre de la alquimia. Los mercenarios pensaron para sí mismos. Sonidos de saliva resonaron dentro de la tienda de vinos de Hugh Sen. Varios mercenarios de aspecto rudo estaban ocupados bebiendo sus copas llenas de sabroso vino. Todos ellos tenían una cosa en común, sus rostros estaban llenos de un placer ilimitado. Winnemaster Hugh, tú, Ick, vino es realmente impresionante. Segaramente visitaré tu tienda, Ick, regularmente para beber este Hables Blanc. Incluso el mejor restaurante del imperio no ofrece ese vino. Ick. El discurso del jefe Scar fue un poco confuso, pero Hugh Sen pudo entender una parte, por lo que simplemente sintió con la cabeza con calma. Cierto, me pregunto, Ick, ¿cómo sabrá el único plato que vendiste aquí? Quería, Ick, probar un poco, pero es demasiado caro para probarlo. Un mercenario habló. Sus ojos ya estaban a punto de cerrarse con fuerza. Hugh Sen abrió los ojos lentamente. Una luz insondable brilló en esos ojos plateados por un instante antes de desaparecer. Miró al mercenario que acababa de hablar. Estaba en la cima del cruzado de tercer rango, pero aún estaba a unos pasos de llegar al caballero cruzado de cuarto rango. Hugh Sen pensó por un momento antes de hablar con un tono de voz confiado. Te garantizo que después de comer ese plato, avanzarás hacia el siguiente reino sin ningún problema. Los ojos somnolientos del mercenario se abrieron de repente después de escuchar las palabras de Hugh Sen. Un alimento que fuera capaz de ayudar a alguien a lograr un gran avance. No es demasiado bueno para ser verdad. One Master Hugh, hablas en serio con esto. El mercenario se sintió tentado. Ya planeaba comprar varias píldoras de cuarto rango de la torre de alquimia para acelerar su cultivo, pero aún no estaba garantizado que pudiera avanzar hacia el siguiente reino. Entonces, cuando escuchó que un plato podía ayudarlo a lograr un gran avance, sintió que estaba un poco incrédulo. Pero claro, bebió el vino de la tienda y de hecho fue capaz de estimular su verdadera esencia. Entonces sintió que las palabras de Hugh Sen tenían algo de verdad. Hugh Sen cerró los ojos, pero aún así respondió con cara de póker. Sí, y si no logras un gran avance, te dejaré el plato gratis. Después de escuchar a One Master Hugh pronunciar esas confiadas palabras, el mercenario no dudó más. Revisó su monedero y todavía había un poco más de cien cristales verdaderos en él. Apretó los dientes y dijo resueltamente. Bien, probaré tu plato Winnie Master Hugh. Dame una porción de tempura de camarones fritos bañados en viper magma chili. Los otros mercenarios también estaban ansiosos por ver el plato de Hugh Sen. Y si realmente pudo ayudar a alguien a lograr un gran avance, entonces será una noticia increíble. Hugh Sen asintió con la cabeza y se levantó de su asiento. Entró a la nueva cocina de la tienda. Apareció mágicamente después de recibir las recompensas. Incluso alguien como él, que había vivido durante eones, se sorprendió por su misteriosa apariencia. Sistema, ¿de dónde consigo el Overlord Shrimp? Hugh Sen preguntó al sistema con curiosidad. Timbre. El anfitrión tendrá que entrar al mundo espiritual del sistema. Oh, entonces sólo tengo que entrar a un mundo espiritual. Está bien, espera que... Acabas de decir mundo espiritual. Hugh Sen casi saltó de la sorpresa. Un mundo espiritual es muy raro incluso en el reino de Dios primordial y casi todos ellos eran muy inestables y colapsarán instantáneamente después de unos días de ser descubiertos. Nadie sabe cómo se crearon los mundos espirituales. Incluso el Todopoderoso Emperador Celestial no conocía los secretos de estos mundos. Pero sí saben que cada uno de estos mundos contiene la esencia verdadera más pura y densa. Algunos incluso tenían tesoros incomparables en su interior. En cuanto a él, Hugh Sen sólo pudo entrar en dos mundos espirituales en todos sus miles de millones de años de existencia. Sonaba absurdo y mágico, pero esa era la verdad. Esto por sí sólo puede explicar lo raro que era este mundo espiritual. Entonces, al mencionarlo, ¿quién podría culparlo por casi sufrir un ataque cardíaco? Timbre. ¿Quieres entrar al mundo de los espíritus? Hugh Sen tragó saliva nerviosamente mientras asentía con la cabeza. Los dos mundos espirituales que había visitado colapsaron después de aproximadamente una semana de viajar al interior. No podía olvidarlo todo ya que casi había muerto durante esa expedición. Sí, entraré. Después de pronunciar esas palabras, apareció una puerta de dos metros de altura frente a Hugh Sen. La puerta estaba hecha de un material con el que estaba muy familiarizado, el árbol Ionek Ragurul. Era un árbol que necesita mil millones de años de cuidados para germinar, otros mil millones de años para brotar y luego otros mil millones de años para crecer. Madurará completamente después de cinco mil millones de años. Escuchó que el emperador celestial Laogou estaba cultivando este tipo de árbol dentro de su habitación. Infierno. Ese viejo estúpido incluso lo regó diariamente con una gota de Untended God Spring. Pensó que era simplemente un bonsai místico después de verlo por primera vez, pero cuando vio las notas secretas del viejo emperador celestial Pedo, casi tuvo la idea de robarlo. Este tipo de árbol sólo puede crecer hasta dos pies de altura, por lo que se quedó sin palabras ante la cantidad de árbol Ionek Ragurul utilizado para crear la puerta frente a él. System, ¿no puede ser más llamativo? ¿O realmente me matarás de un infarto? Timbre. Anfitrión, por favor entra al mundo de los espíritus. Hugh Sen apretó los dientes por haber sido ignorado, pero aún así abrió la puerta. Un aroma refrescante salpica su rostro y se puede ver un mundo hermoso detrás de la puerta. Luego entró en el mundo de los espíritus, con el rostro estupefacto. ¿Qué demonios? Los ojos de Hugh Sen fueron recibidos por la visión de un mundo lleno de densa esencia verdadera. Era tan espeso que incluso hizo que sus poros se abrieran, chupando con avidez la verdadera esencia a su alrededor. Se abstuvo de cultivar, aunque con pesar. Luego caminó hacia un estanque de aguas cristalinas con camarones gigantes nadando. Parecían sanos y regordetes. Con un entorno de vida de alta calidad, estos Overlord Shrimp seguramente tendrán un sabor celestial. Hugh Sen atrapó un Overlord Shrimp con un golpe casual de su mano derecha. El camarón de dos metros de altura golpeó su cuerpo, pero el agarre de Hugh Sen era fuerte. Luego lo sacó del estanque, lo que produjo un rastro de gotas de agua clara. Timbre. Es mejor freír los camarones cuando estén vivos ya que sus músculos estarán tensos y firmes, lo que a su vez producirá una textura más crujiente al freírlos. ¿Qué camarones más saludables? Hugh Sen sonrió levemente mientras miraba los camarones regordetes. El Overlord Shrimp miró a Hugh Sen y blandió sus garras sobre él. Hugh Sen casualmente aplastó el golpe de garra del camarón y le dio una palmada en la cabeza. Su grueso caparazón no pudo proteger su cerebro, lo que lo hizo desmayarse después de ser abofeteado por Hugh Sen. Hugh Sen no mató al camarón después de escuchar la voz robótica y solemne del sistema. Después de conseguir el Overlord Shrimp, salió del mundo de los espíritus. Luego colocó los camarones de dos metros sobre una tabla de cortar grande. El pelado y desvenado de los camarones ya estaban grabados dentro de su cabeza. El conocimiento de cómo cocinar tempura de camarones fritos bañados en biper magma chili resurgió dentro de su cabeza. Para pelar camarones crudos, tengo que empezar por debajo, donde se unen las patas. Después de pelar el caparazón del camarón, Hugh Sen sostuvo hábilmente el camarón gigante con una mano mientras hacía un corte poco profundo en la mitad de la espalda para exponer el intestino negro. Luego usó la punta de su cuchillo para levantar el intestino negro del camarón. Luego arrojó los camarones al aire y los cortó en innumerables trozos pequeños. Los cubos de camarones llenaron el enorme cuenco que tenía en las manos. Luego volvió a colocarla en la tabla de cortar, antes de sacar dos cuchillas. Picó la carne de camarón usando dos cuchillos como un bárbaro. Sus acciones fueron rudas y salvajes, pero contenían una sensación de encantó. Luego calentó el aceite de garmosa a la temperatura adecuada, antes de batir la harina de alta calidad del imperio gremori junto con un poco de maicena imperial y sal hecha del mar del viento celestial en un tazón grande. Luego hizo una depresión en el centro de la harina. Luego, añadió agua pura de manantial y una yema de huevo de una bestia de quinto rango, el gorrión del viento ligero. Luego mezcló hasta que se humedeció antes de agregar las claras de huevo. En cuanto a la carne de camarones, los amasó hasta darles forma de media luna. Sus manos rodaron hábilmente la carne de camarón molida y formaron una forma de media luna perfecta. Posteriormente, sumergió con cuidado toda la carne de camarón en forma de media luna en la masa y la cubrió por completo. Houston mantuvo su concentración mientras hacía esta parte. Es importante cubrir completamente la carne de los camarones, ya que afectará en gran medida el sabor del plato. Luego molió un trozo de vapor magma chili. Su apariencia era amenazadora como si fuera una especie venenosa, pero curiosamente era comestible. El chile rojo violáceo emitió un brillo siniestro justo después de ser castigado. Luego espolvoreó vapor magma chili molido sobre la carne de camarón. Lo espolvoreó uniformemente por todos lados para equilibrar el picante. Por último, frió la carne de camarón en aceite de garmosa caliente. Sonidos crepitantes resonaron dentro de la cocina mientras Houston frió los camarones. No mucho después, un aroma fragante invadió la cocina antes de viajar a su tienda. El delicioso olor permaneció durante un largo periodo de tiempo mientras atacaba las cavidades nasales de los mercenarios. El olor era indescriptible, contenía un poco de frescura y un toque de sabor intenso. —¡Qué aroma tan delicioso! —murmuró el jefe Scar para sí mismo mientras se lamía los labios con expresión de borracho. Los otros mercenarios lo pasaron peor. Una línea de saliva bajó por sus labios mientras miraban hacia la fuente del olor. Incluso el dormido Liu Xiufeng se despertó. Su nariz se torció antes de que sus ojos se abrieran. Miró hacia izquierda y derecha en busca del olor. No tuvieron que esperar mucho cuando Houston salió de la cocina mientras sostenía un plato bien caliente lleno de camarones fritos. El plato era hermoso e incluso había una salsa picante hecha con vapor magma chile molido y aceite de carne de camarón y un poco de vinagre. Aquí está su pedido de tempura de camarones fritos bañados en chile vapor magma. Houston habló con indiferencia mientras le daba el plato bien caliente al mercenario que ordenó el plato. Los ojos de los mercenarios brillaron como estrellas después de ver a Houston salir con el plato. Ya se morían por conocer su sabor, pero se contuvieron. Su amigo usó la mayor parte de sus ahorros para pedir el plato con la esperanza de avanzar hacia el siguiente reino. Aunque Houston confiaba en el avance del mercenario, todavía quería ver el proceso. Agarró una silla al azar antes de sentarse casualmente frente al mercenario. Por favor, pruébalo. Nuestra apuesta aún está vigente. Si no avanzas después de comer este plato, lo tendrás gratis. Houston habló con confianza mientras miraba al emocionado mercenario. Todos miraban con avidez el plato bien caliente sobre la mesa. Si no hubieran visto la fuerza de Houston antes, hace mucho que habrían luchado por ella. Ve a comerlo ahora, hermano Su. No podemos contenernos por mucho tiempo. No nos atormentes más. Correcto. Cómelo ya. Después de ver la apariencia contorsionada de sus amigos, el hermano Su rápidamente se metió en la boca un camarón en forma de media luna. En el momento en que dio el primer bocado, fuertes crujidos resonaron dentro de la pequeña tienda. Esto. Esto. Delicioso. ¡Uh! El hermano Su lloró mientras se metía camarones tras camarones en la boca. La tierna carne de camarón se derritió en su lengua, llenando sus papilas gustativas con la frescura del Overlord Shrimp mezclada con el sabor picante del vapor magma chili. Los dos tipos de gusto se acentuaban mutuamente en perfecta armonía. El hermano Su tenía una expresión de borracho mientras dos líneas de lágrimas corrían por sus mejillas. Boss Scar y los otros mercenarios se sorprendieron al ver la expresión del hermano Su, pero se limitaron a mirar en silencio al Overlord Shrimp frito con pesar. El hermano Su sollozó mientras agarraba los camarones fritos restantes y lo sumergía en la salsa vapor magma chili que emitía un aura siniestra. Luego se lo metió en la boca y lo masticó ferozmente. No se sabía si estaba llorando por el picante del vapor magma chili o por la delicia de los Overlord Shrimp fritos. Luego eructó con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Su expresión luego se convirtió en sorpresa mientras exclamaba. Está estimulando la verdadera esencia dentro de mi cuerpo. Esto en realidad vale más que varias pastillas sumadas. El hermano Su se puso de pie después de sentir que se abría paso hacia el caballero cruzado de cuarto rango sin siquiera meditar. Incluso si uno consume una pastilla de cuarto grado, todavía tenía que meditar y dirigir la verdadera esencia de la pastilla hacia Sudantian. Pero el hermano Su ni siquiera ha meditado todavía y ya atravesó un reino de una sola vez. ¿Qué demonios? Se abrió paso de una vez. En realidad se abrió paso de una vez. ¿Estoy soñando? Ni siquiera meditó. Esto. La mandíbula del jefe Escar cayó al suelo y sus ojos se abrieron como platos. Luego miró a Hewsen con una mirada inquisitiva, pero este último ni siquiera se molestó en mirarlo. Hewsen asintió con la cabeza con calma, como si estuviera dentro de sus expectativas. El Overlord Shrimp era, después de todo, una criatura de nivel espíritu de quinto rango, y los otros ingredientes utilizados eran igualmente raros y abundantes en verdadera esencia. Por lo tanto, era de esperar que se abriera paso de una sola vez. La verdadera esencia del hermano Su no dejó de aumentar después de abrirse paso hacia el caballero cruzado de cuarto rango. Su aura se hizo cada vez más fuerte y consolidada. Y lo más sorprendente fue que ni siquiera meditó. Significa que la verdadera esencia del plato entró instantáneamente en Sudantian. El aura del hermano Su dejó de aumentar después de alcanzar la cima del caballero cruzado de cuarto rango de la etapa inicial. La expresión de borracho del hermano Su desapareció y fue reemplazada por una mirada de éxtasis. Luego miró con aire de suficiencia a los otros mercados mientras le sonreía ampliamente. Perdiste la apuesta. Ahora es el momento de pagar. La voz tranquila de Hiusen entró en sus oídos como un balde de agua fría. La sonrisa en el rostro del hermano Su se torció cuando miró la expresión sin emociones de Hiusen. Por supuesto. Por supuesto, ¿cómo podría no pagar? Un plato tan fino con efectos impactantes. Cien Trucrestos es realmente una ganga. El hermano Su gritando mientras pagaba el plato. Estaba realmente feliz por haber logrado abrirse paso. Incluso superó sus expectativas por un gran margen. El hermano Su miró al joven frente a él. Estaban vuelto por un espeso velo de misterio, e incluso su fuerza era insondable. ¿Quién es el One Master Hiusen? ¿Y cómo es que un experto como él desarrolló una pequeña tienda aquí en la capital? Los cristales verdaderos en las manos de Hiusen desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Los mercenarios ya no se sorprendieron al verlo. Ya estaban adormecidos por las sorpresas dentro de la pequeña tienda. En cuanto a cómo desaparecieron los cristales verdaderos, por supuesto, el sistema se los llevó sin siquiera pedir el permiso de Hiusen. Hiusen todavía tenía su cara de póker cuando los cristales verdaderos desaparecieron. Luego miró a los mercenarios mudos que lo miraban como si fuera la reencarnación de Buda. ¿Todavía van a hacer pedidos? Si no, paguen sus cuentas y salgan de mi vista. Dijo Hiusen sin pestañear. Los rostros de los mercenarios se contrajeron, pero ya se estaban acostumbrando a la excéntrica personalidad de One Master Hiusen. One Master Hiusen, dame dos pedidos del plato, por favor. Boss Escar apretó los dientes con expresión agonizante. Solo trajo un poco más de cuatrocientos cristales verdaderos y dejó los cristales restantes en el gremio de mercenarios. Nunca hubiera pensado que Hiusen en realidad estaba diciendo la verdad sobre los precios de los vinos de la tienda. Sintió que le sangraba el corazón, pero aún así decidió probar los platos. Si realmente era capaz de mejorar la verdadera esencia dentro de su cuerpo, entonces el precio valía la pena. Yo también, One Master Hiusen. Dame una orden del plato. Liu Xiu Feng también tenía una expresión contorsionada, pero aún así sacó cien cristales verdaderos de su pequeña bolsa. Yo también. Una orden del plato. Cuenta conmigo, One Master Hiusen. También quiero una orden del plato. Suspiro. Solo traje menos de cien cristales verdaderos. One Master Hiusen, solo dame una orden de hables blank. Hiusen aceptó las órdenes asintiendo con la cabeza antes de entrar a la cocina. Parece que podrá terminar esta misión en solo un día. Me pregunto cuál será la recompensa. Gruñido. O mierda. Aún estoy lejos de mi restaurante favorito y ya tengo tanta hambre. No, tengo que saciar un poco mi hambre antes de ir allí. ¿Dónde puedo encontrar algo para comer? Un joven de unos veinte años que vestía ropa lujosa se frotó el vientre con una expresión contorsionada en el rostro. Este olor. La nariz del joven se torció y siguió el aroma que le dio aún más hambre. El mundo me está atormentando. El joven tenía expresión de llanto, pero no se aprecian lágrimas en su rostro. Después de seguir el aroma salivante, se encontró frente a una humilde tienda. ¿El vino del inmortal? Ja ja ja. Este nombre. Es incluso más arrogante que el padre imperial. Interesante. Déjame ver si tienes el capital para ser tan arrogante. El joven sonrió y entró a la pequeña tienda. Después de entrar a la tienda, vio a un grupo de mercenarios que bebían felices sus vinos. Tenían la cara roja y los ojos entrecerrados. Algunos de ellos también estaban comiendo un plato llamativo que producía un aroma delicioso. Esto. El joven tuvo el impulso de arrebatar el plato, pero se aclaró la garganta y miró hacia otro lado. Luego miró a un apuesto joven de largo cabello plateado. Estaba sentado con indiferencia en su silla mientras acariciaba a un gato blanco y regordete. La expresión del peli plateado era tranquila lo que lo sorprendió un poco. Si quieres pedir algo, compruébalo primero. Hugh Sen señaló la pizarra sin siquiera mirar al joven. Simplemente continuó frotando el suave pelaje de as. El joven estaba un poco molesto por la indiferencia de Hugh Sen. Era raro encontrar a alguien que no le tuviera miedo. Incluso esos genios de las familias nobles no se atrevieron a actuar con arrogancia delante de él. Le puso los ojos en blanco a Hugh Sen y miró la pizarra que señaló antes. Sus ojos se abrieron con sorpresa después de ver los precios. ¿Qué diablos? ¿Un vino que cuesta 120 cristales verdaderos? ¿Un plato que cuesta 100 malditos cristales verdaderos? ¿Por qué no vas y le robas a alguien? Incluso su restaurante favorito, que también era el mejor del imperio, ni siquiera tenía un plato con un precio tan absurdo, por lo que su reacción fue comprensible. Hugh Sen lo ignoró y frotó suavemente la cabeza de as. Cerró los ojos encantado mientras disfrutaba del calor de la mano de Hugh Sen. Maullar. Los labios de Hugh Sen se torcieron después de escucharlo emitir un sonido parecido al de un gato. Pequeño tigre, no puedes engañar a este señor celestial. Si fueran los mortales de este mundo, entonces realmente podrían caer ante tus encantos. ¿Pero cómo podría no conocer tus verdaderos orígenes? Oye, ¿estás sordo? ¿No sabes quién soy? Si no puedes explicar los precios absurdos de tus vinos y platos, haré destrozar tu tienda. Dijo el joven enojado mientras caminaba hacia Hugh Sen. Los mercenarios que ya estaban borrachos miraron la silueta familiar pero sus ojos estaban demasiado desenfocados para darse cuenta de quién era. Incluso Boscar estaba completamente absorto en el placer de comer sus overlord shrimp fritos. Los ojos tranquilos de Hugh Sen se volvieron fríos mientras miraba al joven que lo miraba enojado. ¿Te atreves a gritarle a este señor celestial? ¿Por qué los mortales en este mundo actúan de manera más agresiva que los llamados inmortales en el reino de Dios primordial? El joven sintió miedo después de ser observado por los ojos fríos y sin emociones de Hugh Sen. Las piernas del primero se tambalearon cuando una presión invisible envolvió todo su cuerpo. Tú, tú. Milord, detén la mano. Su Alteza es joven e impetuosa. Demos un paso atrás. Este anciano te compensará siempre y cuando dejes ir a su Alteza. Y un anciano de larga barba blanca apareció dentro de la tienda en un abrir y cerrar de ojos. El anciano se sorprendió después de entrar a la tienda porque sintió que estaba algo reprimido. Además, el joven de cabello plateado le estaba dando un profundo sentimiento de impotencia. Era como si estuviera frente a un experto milenario. ¿Este hombre? ¿Quién es? Oh, un emperador de séptimo rango como guardaespaldas. Estoy un poco sorprendido. La identidad de este joven no debería ser ordinaria. Dijo Hugh Sen con una cara tranquila. Sus palabras y su expresión se contradecían, haciendo que el anciano lo maldijera por dentro. Los mercenarios finalmente se dieron cuenta de que los recién llegados eran difíciles de tratar. Cuando vieron al anciano y al joven tembloroso, casi escupieron sangre. ¿No ese es el cuarto príncipe? En cuanto a ese viejo, debería ser. El anciano no se atrevió a actuar con arrogancia frente a Hugh Sen. Tenía la idea absurda de que el joven de cabello plateado frente a él podría matarlo en menos de cinco segundos. Sólo la presión que estaba produciendo sólo ya era muchas veces más fuerte que la del emperador Elik. Mi lord, su alteza es el futuro de nuestro imperio Silverwing. Espero que pueda ser indulgente con él. Este anciano está dispuesto a aceptar su castigo en su nombre. El anciano inclinó la cabeza respetuosamente, pero el miedo nubló su corazón. No obstante, estaba dispuesto a asumir el castigo de Hugh Sen por el cuarto príncipe. Después de todo, él era el futuro de su imperio. Hugh Sen suspiría hit suavemente su mano derecha. Admiro tu lealtad, viejo. Puedo dejarlos ir a los dos, pero… Todos los que estaban dentro de la tienda detuvieron su respiración mientras miraban la expresión tranquila de Hugh Sen. El anciano y el cuarto príncipe tragaron un bocado de saliva seca mientras esperaban las palabras de Hugh Sen. Pero, tienes que comprar un pedido de cada una de las cosas que se venden en mi tienda. Dijo Hugh Sen con indiferencia mientras señalaba la pequeña pizarra. El anciano y el cuarto príncipe exhalaron una bocanada de aire turbio. Sintieron que se les había dado una nueva oportunidad de vida. Esto. Ah. El anciano estaba algo aturdido, por lo que no sabía qué decir. La expresión de Hugh Sen se oscureció. ¿Por qué? ¿Crees que hay algún problema con mis vinos y mi plato? No. 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 En absoluto, mi lord. Estamos dispuestos a comprar dos pedidos por cada vino y ese plato. El anciano rápidamente expresó su sinceridad. Aunque los precios eran algo absurdos, no le faltaban true crystals. Y mientras puedan salir de este lugar con vida, entonces todo valdrá la pena. Bien. Siéntate y espera tus órdenes. Los labios de Hugh Sen se curvaron hacia arriba mientras se levantaba. Luego caminó hacia el almacén de vino, dejando a los atónitos espectadores mirando con miedo su misteriosa figura trasera. Se dijeron a sí mismos que nunca más debían meterse con One Master Hugh Sen. Hugh Sen entró en el almacén de vino con una leve sonrisa en su rostro. Oh, claro. El Dipsy Spring Dew todavía no está listo hoy. Maldita sí. Timbre. El sistema todavía está preparando el Dipsy Spring Dew. Estará listo mañana, querido anfitrión. Por favor, tenga paciencia. Hugh Sen puso los ojos en blanco después de escuchar la voz solemne del sistema. Luego estiró su derecho. Una energía invisible envolvió cuatro botellas de vino, arrastrándolas hacia Hugh Sen. Desde el punto de vista de otra persona, los vinos estaban suspendidos en el aire mientras daban vueltas mágicas alrededor de Hugh Sen. Ni siquiera el emperador tenía un control tan fino de la verdadera esencia. Es posible que pueda hacerlo, pero no tan competente como Hugh Sen. Hugh Sen salió del área de almacenamiento de vino con cuatro vinos dando vueltas a su alrededor. El cuarto príncipe y el anciano quedaron asombrados por la escena, pero guardaron silencio. Los mercenarios ya no se sorprendieron por eso, pero siguieron mirando a Hugh Sen con admiración y veneración. Aquí hay dos pedidos de cada uno de los vinos. Solo dame unos minutos para preparar tus platos. En cuanto al Dipsy Spring Dew, Hugh, actualmente no está disponible, pero estará listo para servir mañana. Hugh Sen agitó su mano derecha suavemente. Los cuatro vinos que giraban a su alrededor se dirigieron hacia el cuarto príncipe y la mesa del anciano. Hugh Sen también les proporcionó dos tazas pequeñas. Disfruta de tus vinos mientras esperas los platos. Una vez que des el primer sorbo, te darás cuenta de por qué el precio es así. Hugh Sen se dio la vuelta después de hablar. Luego se dirigió hacia la cocina con paso firme. El cuarto príncipe y el anciano miraron su figura de espaldas y luego hacia los vinos en la mesa. Su Alteza, lo abriré para usted. Gracias, Defensor Doanmo. El cuarto príncipe apretó el puño con gratitud. Si no fuera por el anciano, Hugh Sen lo habría castigado. También le conmovió la lealtad y el cuidado del anciano hacia él. Cualquier cosa para usted, Alteza. Solo asegúrese de no provocar más al dueño de esta tienda. Tengo la sensación de que es incluso más fuerte que su majestad. Dijo solemnemente el Defensor Doanmo mientras miraba en dirección a la cocina. El cuarto príncipe frunció el ceño y asintió con la cabeza. También sintió la fuerza del hombre. Si no fuera por ser indulgente, ya habría muerto por faltarle el respeto. El Defensor Doanmo abrió un mes de jet y fue instantáneamente asaltado por una fragancia afrutada que lo hizo cerrar los ojos de placer. Vino fino. Sirvió una copa para el cuarto príncipe y para el mismo. El cuarto príncipe también inhaló el refrescante olor, haciendo que sus ojos se iluminaran. Se llevó la taza pequeña a los labios y tomó un ligero sorbo. Delicioso. Por eso, este ginseng de sangre púrpura por sí solo ya es una hierba preciosa. Incluso me siento avergonzado si solo pago un cristal verdadero por tal vino. El Defensor Doanmo asintió con la cabeza y bebió su vino con una expresión de satisfacción en su rostro. El precio de mercado de un ginseng de sangre púrpura era de cien monedas de oro, pero algunas también se vendieron a varios cientos de monedas de oro dependiendo de su edad. Después de probar el vino, el ligero disgusto en sus corazones ya no estaba ahí. Solo quedaban vergüenza y arrepentimiento. Unos minutos más tarde, Hussen salió de la cocina con dos platos muy calientes flotando frente a él. Un aroma fragante flotó hacia todos, haciéndolos babear. Ni siquiera el cuarto príncipe y el viejo Defensor se salvaron. Miraron los platos con grandes expectativas. Dos órdenes de tempura de camarones overlord fritos bañados en chile vapor magma. Disfruten. Dijo Hussen con calma. Luego colocó suavemente los dos platos sobre la mesa. El cuarto príncipe y el anciano contemplaron los exquisitos platos frente a ellos con ojos brillantes. El cuarto príncipe agarró elegantemente el tenedor y atravesó una tempura en forma de media luna. El tenedor atravesó la suculenta carne de camarón sin obstáculos. Una pequeña cantidad de aceite de camarón goteó, produciendo un aroma de camarón aún más fuerte. El cuarto príncipe ya no dudó. Se puso la tempura de camarones en forma de media luna en la boca y la mordió suavemente. Crujido. 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 Esto. Los ojos del cuarto príncipe se humedecieron y sintió como si estuviera nadando desnudo en el vasto mar del viento celestial. Un overlord shrimp. Este. Este es un overlord shrimp, una criatura de nivel espíritu de quinto rango. Por eso vale cien true crystals. No es de extrañar. Exclamó el cuarto príncipe después de dar el primer bocado. No era la primera vez que probaba la carne de un overlord shrimp, pero todos los platos de overlord shrimp que probó antes pueden considerarse basura en comparación con el plato que tenía delante. Este es un verdadero plato gourmet. ¡Qué chefs imperiales! Sus platos ni siquiera se pueden comparar con el plato de One Master Hugh. El porte elegante del cuarto príncipe ya no estaba allí. Descartó el tenedor y agarró la tempura en forma de media luna con la mano. Luego se lo metió en la boca sin tener en cuenta las miradas peculiares de todos los que lo rodeaban. Realmente delicioso. Los labios del cuarto príncipe estaban llenos de aceite de camarón, pero ignoró su mirada actual y se concentró en su comida. El defensor Doanmu quedó atónito después de ver el cambio en la actitud del cuarto príncipe en menos de unos segundos. No pudo evitar mirar el plato que tenía delante. Luego tomó una tempura de camarones en forma de media luna y le dio un pequeño mordisco que produjo un leve crujido. Esto esto. Unos momentos más tarde, dos hombres, uno joven y otro viejo, estaban comiendo como dos bárbaros comiendo carne por primera vez en sus vidas. Se pueden ver miradas de satisfacción en ambos rostros. Hugh Sen les lanzó una mirada de reojo y sonrió. Luego continuó acariciando el pelaje de As con una expresión tranquila en su rostro. Mientras Hugh Sen estaba tranquilamente sentado en una silla, de repente escuchó la voz solemne del sistema sonando junto a sus oídos. Timbre. Misión cumplida, gana mil cristales verdaderos. Cargando recompensas. Recibiste el paquete de expansión de tienda. Recibiste el método de elaboración de vino Frozen Origin. Hugh Sen mantuvo la calma en la superficie después de ver las indicaciones frente a él, pero por dentro estaba gratamente sorprendido. Sistema, ¿qué es este paquete de expansión de tienda? Timbre. Con este artículo, el anfitrión podrá iniciar una expansión de la tienda. ¿Quieres usarlo ahora? No. No en este momento. Recuérdamelo después de que cerremos la tienda. Hugh Sen habló en su mente. El sistema permaneció en silencio después de eso. Trago. Trago. El sabor de este vino está casi a la par con el vino más preciado del emperador, el vino de las llamas divinas del Fénix. Y pensar que todavía hay algo mucho mejor vendido dentro de esta tienda. Ahora, espero con ansias el sabor de ese vino del mar profundo. Spring Dew. Incluso el padre imperial podría estar enamorado de este vino. El cuarto príncipe sonrió tontamente mientras seguía alabando el vino. El defensor Don Mua sentía con la cabeza de vez en cuando para mostrar su acuerdo. Juan Master Hugh, es hora de que nos vayamos. Gracias por los vinos y los platos, gracias a eso, algunos de mis hermanos atravesaron un reino menor. Boss Scar sonrió feliz mientras ahuecaba sus puños hacia Hugh Sen. Este último simplemente sintió con la cabeza sin cambiar su expresión. Boss Scar y los otros mercenarios se inclinaron respetuosamente hacia el cuarto príncipe y defensor Don Mua. Su Alteza, es un placer conocerla hoy. Espero volver a verla en esta tienda. El cuarto príncipe agitó su mano derecha y asintió con la cabeza. Por supuesto, ¿cómo podríamos no estar aquí? Vinos tan finos, e incluso el único plato en esta tienda es comparable al mejor plato del Crouching Dragon Pavilion. Con las habilidades de Juan Master Hugh, seguramente podría hacer algo mucho mejor que esto. Quizás habría más vinos y platos en el futuro. Dijo Boss Scar con una pequeña baba escapando de sus labios. El cuarto príncipe sintió con la cabeza para mostrar su acuerdo. De hecho, Don Juan Master Hugh Sen tiene una personalidad excéntrica, los vinos y platos que elabora son verdaderas delicias gourmet. Incluso tiene los efectos de estimular la verdadera esencia dentro de nuestros cuerpos. Realmente increíble. El defensor Don Mua estaba perdido en sus propios pensamientos. Ni siquiera miró al jefe Scar y a los otros mercenarios. Sólo centró sus sentidos en Sudantian. ¿Qué demonios? De hecho mejoró bastante mi cultivo. Entonces, si ese es el caso, incluso podría ser ascendido a divino de octavo rango si continúo visitando aquí en el futuro. El emperador debe saber acerca de esta tienda. Después de que Boscar y los otros mercenarios abandonaron la tienda, sólo quedaron el cuarto príncipe y el defensor Don Mu. Todavía querían hacer un pedido, pero Hugh se negó con la cabeza con firmeza. No puedes pedir más platos. El cuarto príncipe frunció el ceño, pero luego recordó la fuerza de la otra parte, por lo que ocultó su disgusto en su corazón. El defensor Don Mu se sintió agraviado y no pudo evitar preguntar. «Wine Master Hugh, ¿por qué no nos permites pedir más? ¿Aún guardas resentimiento por los eventos anteriores?» Hugh se miró con indiferencia al defensor Don Mu, haciendo que el corazón de este último diera un vuelco. «Maldición. Olvidé que este hombre puede matarnos con un simple movimiento de sus dedos. Los vinos y platos que se venden en mi tienda contienen grandes cantidades de esencia verdadera. Ya has pedido mucho hoy y la esencia verdadera dentro del cuerpo del niño ya está llena. Si consume más.» Hugh se hizo un movimiento con ambas manos mientras pronuncia la palabra, «Kabón.» El defensor Don Mu se levantó alarmado. Luego rápidamente colocó su mano en la espalda del cuarto príncipe para verificar la verdadera esencia dentro de su cuerpo. Y de hecho, después de comprobarlo, encontró una gran cantidad de esencia verdadera dentro del cuerpo del cuarto príncipe. Si consume más, cegaramente explotará por acumulación excesiva de esencia verdadera. El dantian de un humano puede contener una cierta cantidad de esencia verdadera dependiendo de su fuerza de cultivo o fuerza corporal. Aunque el cuarto príncipe era un genio poco común que ya estaba en la cima del caballero cruzado de cuarto rango, su dantian todavía tenía un límite en la cantidad de esencia verdadera que podía almacenar. El defensor Don Mu no se dio cuenta ya que su dantian aún no estaba lleno y también estaba preocupado por el pequeño salto en su fuerza. «Wan Master Hugh, muchas gracias.» Este anciano es ciego y no se dio cuenta de la inmensidad del cielo y la tierra. El defensor Don Mu agradeció agradecido a Hugh Zen. Si les hubiera dado otra orden, el cuarto príncipe habría explotado por una acumulación excesiva de esencia verdadera. No puede cargar con ese tipo de culpa en su vida, por lo que estaba infinitamente agradecido con Hugh Zen. El cuarto príncipe nunca se dio cuenta y sólo se dio cuenta después de escuchar las palabras de Hugh Zen. Su cuerpo se enfrió y rápidamente revisó su propio dantian. Estaba muerto de miedo después de sentir finalmente su dantian completo. Debido a que la verdadera esencia de los vinos y platos de Hugh Zen era calmada y tranquila, no pudo sentir que su dantian ya estaba lleno. Era diferente a la verdadera esencia feroz y violenta de las píldoras elaboradas por los alquimistas del salón de la alquimia. «Gracias por tu recordatorio, One Master Hugh Zen.» El cuarto príncipe apretó los puños respetuosamente. De hecho, sentía disgusto por alguien que sólo se preocupaba por su bienestar. Ahora estaba enojado consigo mismo. Puedes irte ahora. Y no te preocupes, no tengo planes de conquistar este imperio. Si tuviera eso en mente, entonces ya lo habría hecho, considerando mi fuerza. Las palabras de Hugh Zen fueron algo arrogantes, pero el cuarto príncipe y el defensor Doanmu no lo creían así. El hombre frente a ellos realmente tenía la fuerza para conquistar su imperio, por lo que tenía el capital para ser arrogante. El cuarto príncipe y defensor Doanmu suspiró aliviado después de escuchar sus palabras. Luego abandonaron la tienda. Por supuesto, informarán al emperador sobre el surgimiento de un fuerte experto dentro de su imperio. Era como una bomba que podría explotar en cualquier momento. Hugh Zen no sabía lo que tenían en mente, incluso si lo supiera, no le importaba en lo más mínimo. Cerró la tienda después de que todos se fueron y le pidió al sistema que le diera el paquete de expansión de la tienda. ¿Quieres usarlo ahora? Hugh Zen asintió con la cabeza con calma. Sí, hazlo. Timbre. Comenzando la expansión de la tienda. Después de escuchar la voz solemne del sistema, Hugh Zen vio algo que lo sorprendió un poco. El interior de la tienda antes era pequeño, ya que en total solo caben diez mesas. Pero justo frente a él, el espacio interno de su tienda se amplió bastante. Ahora era más de cinco veces más grande que antes. Las sillas y mesas de madera también fueron reemplazadas por una madera sagrada con la que Hugh Zen estaba muy familiarizado. Sus labios se torcieron después de ver los materiales y no pudo evitar murmurar para sí mismo con arrepentimiento. En realidad es el santuario sagrado Zafarwod. Aunque no está en el mismo nivel que el árbol leónico Ragarwod, sigue siendo un dios. Tesoro de nivel que se usa para fabricar armas de rango dios. Pensar que tal tesoro celestial se usó para hacer sillas y mesas. ¡Qué desperdicio tan imprudente de recursos celestiales! Sestem, ¿qué tal si me das diez kilogramos de esta madera? Debes saber que, aunque este lugar es un mundo mortal de bajo nivel, todavía no puedo ser negligente con mi seguridad, ¿verdad? Con diez kilogramos de Sacred Sanctum Zafarwod, podría hacer una espada de madera de rango dios con ella. Ese tipo de arma es suficiente para garantizar mi seguridad. ¿Qué piensas? Preguntó Hugh Zen con una sonrisa descarada en su rostro. La fachada experta tranquila e indiferente de antes desapareció y fue reemplazada por una mirada astuta y astuta. El sistema estuvo en silencio por un momento, pero luego un brillante rayo de luz apareció frente a él. Hugh Zen sonrió y entrecerró los ojos. Vio el contorno de una espada pesada negra de unos dos metros de largo. El cuerpo de su espada tenía múltiples tallas arcaicas de color rojo sangre que emitían un aura sagrada que haría que cualquiera se postrara en adoración. La empuñadura de la espada tenía dos tallas de dragón rojo entrelazadas entre sí. Parecían reales y llenos de un poder terrible. Cuando el rayo de luz desapareció, la apariencia de la espada pesada de dos metros cambió. Ahora parecía una espada negra ordinaria. Su tamaño también se redujo a la mitad y ahora es sólo una espada de un metro. Aunque estaba hecho de madera, no parecía estar hecho de madera en absoluto. En cambio, era como si la espada estuviera hecha de hierro negro. Cualquiera que la viera nunca creería que la espada negra de aspecto ordinario en realidad estaba hecha de un tesoro celestial de rango Dios. Hugh Zen acarició la espada como si estuviera acariciando el jade más frágil. Sonrió de oreja a oreja después de estafar con éxito al sistema. Sintió que el mes que pasó elaborando vino no fue en vano. Cuando Hugh Zen estaba a punto de agradecer al sistema, quedó atónito por los cambios dentro de la tienda. Todo parecía más noble y regio. También había cuatro pequeñas macetas con plantas en cada rincón de la tienda, dándole un ambiente más refrescante. Hugh Zen miró con desdén esas plantas y murmuró en un tono condescendiente. TCH, entonces es sólo un drago de origen terrestre de noveno rango. Si alguno de los principales expertos de Noir escuchara sus palabras, seguramente se unirían para golpearlo hasta dejarlo sin sentido. El drago de origen terrestre era, después de todo, una planta espiritual de noveno rango. El fruto que produce puede ayudar a un experto divino de octavo rango a avanzar hacia el santo de noveno rango. Así que definitivamente era un tesoro raro buscado por muchos expertos. Hugh Zen se encogió de hombros y fue a revisar la cocina. En el momento en que entró a la cocina, vio una belleza galáctica vestida con un vestido blanco translúcido mirándolo con veneración. El tenue contorno de sus regiones sagradas era algo visible. A cualquier hombre le sangraría la nariz después de mirarla aunque fuera por un breve momento. Ella inclinó la cabeza suavemente y dijo con voz respetuosa. Saludos, maestro. Hugh Zen quedó atónita después de ver su aparición repentina. Luego miró fijamente la belleza de pies a cabeza. Su largo cabello rojo intenso le llegaba hasta la cintura y su rostro exquisito era el epítome de la perfección. Incluso esas orgullosas hijas del cielo del reino de Dios primordial no se atreverían a decir que eran más hermosas que la mujer frente a él. Hugh Zen se recordó y sus ojos volvieron a su habitual mirada indiferente. Miró tranquilamente a la belleza y preguntó. ¿Quién eres? La belleza pelirroja sonrió y dijo respetuosamente. El nombre de tu sirvienta es Estia. ¿Cómo llegaste aquí? Preguntó Hugh Zen. Estia parpadeó confundida con su hermoso par de ojos. Maestro, solo recuerdo que soy su sirviente. No se me ocurre nada más. Sistema, ¿qué es esto? ¿Quién es ella? Hugh Zen sabía que el sistema tenía algo que ver con ella. Timbre. Anfitrión, por favor cálmate. Ella es un ser formado personalmente por el sistema para servirles. Como futuro Dios del vino, ¿por qué deberías cocinar los platos cuando simplemente puedes pedirle a alguien que los cocine por ti? Hugh Zen se quedó sin palabras ante la respuesta del sistema. Luego examinó a Estia con gran detalle, haciendo que esta última se sonrojara. ¿Por qué el maestro me mira así? Podría ser. Pensando en eso, se sonrojó aún más. Hugh Zen asintió con la cabeza para sus adentros después de comprobar minuciosamente la constitución de Estia. Ella era una experta divina de octavo rango, lo cual ya era lo suficientemente bueno considerando el nivel de expertos de Noir. A partir de ahora tu tarea es cocinar los platos ordenados por nuestros clientes y también como camarera de nuestra tienda. ¿En cuanto a dónde dormirás? ¿Puedes ir a dormir a mi habitación esta noche temporalmente? Estia se puso aún más nerviosa después de escuchar sus palabras. Como usted ordene, maestro. Hugh Zen no sabía lo que estaba pensando, pero si lo supiera, realmente podría considerar hacerlo. Hugh Zen asintió con la cabeza y le dijo que descansara por el momento. Luego revisó el área de almacenamiento de vino. Le sorprendió ver cambios en el área de almacenamiento. De hecho, también se amplió más de cinco veces. Incluso el Deep Sea Spring Dew ya estaba en exhibición. Hugh Zen tomó una botella de vino y la volvió a colocar en su lugar. Lo probaré mañana por la mañana. Cuando estaba a punto de subir, de repente sintió un aura desconocida justo afuera de su tienda. Miró solemnemente en esa dirección y habló en tono frío. Ya estás aquí, así que no necesitas esconderte. Muéstrate. Hugh Zen miró hacia la entrada de su tienda. La puerta se abrió lentamente y una silueta elegante y ágil entró en la tienda. Llevaba una armadura ligera que cubría la parte superior de su cuerpo. Una falda corta de batalla cubría una pequeña parte de la parte inferior de su cuerpo. Sus largas y seductoras piernas también estaban a la vista. Hugh Zen estaba confundido ya que no sentía ninguna hostilidad por parte de la mujer. En cambio, ella lo miraba con un rostro lleno de reverencia. Su cabello rubio de longitud media que le llegaba a los hombros caía encascada elegantemente mientras inclinaba la cabeza respetuosamente hacia Hugh Zen. Saludos, maestro. ¿Qué diablos? System, no juegues conmigo. ¿Hiciste esto a propósito, no? Hugh Zen habló dentro de su cabeza en un tono exasperado. Timbre. Anfitrión, como futuro dios del vino inigualable, necesitas una espada afilada para seguir elaborando pacíficamente los mejores vinos del multiverso. ¿Quieres decir que mi espada afilada es esta pequeña belleza que sólo tiene la fuerza de un experto santo de noveno rango? Hugh Zen puso los ojos en blanco para sus adentros, pero no lo dijo en voz alta o podría herir los sentimientos de la mujer. El sistema permaneció en silencio como si no estuviera dispuesto a explicarle las cosas a Hugh Zen. Hugh Zen hizo una seña a la belleza con la mano y le indicó que se acercara. ¿Cómo te llamas? La belleza rubia inclinó ligeramente la cabeza y dijo. Maestro, el nombre de su sirvienta es Tella. Dos bellezas que derriban galaxias aparecieron en una sola noche en mi pequeña tienda. Ahora, ¿dónde puedo dormir sin afectar mi reino del corazón? Hugh Zen suspiró con tristeza. El reino del corazón que mencionó era el reino especial del corazón marcial de un cultivador. No es algo literal, sino algo intangible. Cuanto mayores sean tus logros en el reino del corazón, más rápida será tu velocidad de cultivo. Hay cuatro reinos del corazón, el primer reino, Heart Like Mirror, el segundo reino, corazón tan gentil como el agua, el tercer reino, corazón inmóvil como montaña, el cuarto reino, vacío sin corazón. Incluso en su vida pasada, cuando todavía era un gran experto en el reino de Dios primordial, sólo entrenó su reino del corazón hasta el tercer reino, Heart and Mood Like Mountain. Desde la creación del universo, sólo tres personas lograron alcanzar el cuarto reino del corazón, Heartless Boy. Esos tres expertos eran ahora los tres emperadores celestiales del vasto multiverso. Gobernaron las leyes del multiverso y mantuvieron su paz y orden durante incontables eones. Por supuesto, uno de ellos fue el que mató a Hugh Zen. Volviendo a la historia, Taya todavía estaba parada respetuosamente frente a Hugh Zen. Ella lo miraba como si fuera Dios. —Ven conmigo. Dormirás en mi habitación con Estia. Hugh Zen forzó una sonrisa rígida en su rostro. Hugh Zen no sabía que el sistema ya había construido dos habitaciones más para Estia y Taya, por lo que pensó que sólo había una habitación en el segundo piso. —Como usted dice, maestro. Taya inclinó la cabeza con reverencia. Hugh Zen llevó a Taya a su habitación en el segundo piso de su tienda. Y justo cuando estaba a punto de entrar a su habitación, vio dos habitaciones más. Al menos el sistema es lo suficientemente considerado como para crear nuevas habitaciones para estas dos bellezas. Suspiró aliviado y al azar señaló una habitación para Taya. Te quedarás en esa habitación. A partir de mañana, mantendrás el orden y la seguridad de nuestra tienda. Y, deberías descansar por ahora. —Sí, señor. Taya inclinó la cabeza suavemente. Ella sólo entró a su habitación después de que Hugh Zen se fue. Este último entró a su habitación y suspiró aliviado al no ver a Estia. Ella podría estar en la otra habitación. Al día siguiente, Hugh Zen cayó después de ducharse y vestirse. Se sorprendió al ver que las dos bellezas ya estaban allí esperándolo con sonrisas en sus rostros. Hugh Zen asintió con la cabeza con calma. Luego entró en el área de almacenamiento de vino con una expresión expectante en su rostro. —Me pregunto cómo sabrá el Deep Sea Spring Dew. Agarró una botella de vino nuevo antes de salir del área de almacenamiento de vino. En el momento en que salió, dos hermosos pares de ojos lo miraron con curiosidad. Hugh Zen sonrió y se sentó en una silla después de colocar el vino sobre la mesa. —Vengan aquí ustedes dos. De ahora en adelante también serán mis catadores de vino. Hizo un gesto a las dos damas para que se sentaran a su lado. Revelaron sonrisas felices y ambos se dirigieron con entusiasmo hacia Hugh Zen. Se sentaron a cada lado de él y lo miraron con ojos redondos. Hugh Zen abrió la botella de vino, provocando que un aroma denso y fragante invadiera sus fosas nasales. Cerraron los ojos con satisfacción mientras inhalaban el dulce aroma del vino. —Este vino huele tan bien. —Maestro, ¿hizo usted este vino? Este aparpadeó con curiosidad mientras miraba a Hugh Zen. Este último asintió con la cabeza y dijo. —Sí, fui yo quien hizo este vino. Ahora, probémoslo todos. Luego inclinó la botella de vino y un líquido dorado fluyó suavemente hacia las tres tazas pequeñas. El líquido dorado emitió un brillo brillante, sorprendiéndolos a los tres. —¿Un vino que brilla como el oro? Incluso ese vino fin explabla del emperador no debería ser tan exagerado, ¿verdad? Hugh Zen pensó en silencio para sí mismo. Estaba bastante satisfecho consigo mismo ya que fue él quien hizo el vino con la ayuda del sistema. Luego distribuyó las dos copas de vino a las bellezas. Ya estaban babeando al verlo. Sostuvieron las copas suavemente como si fuera una copa llena de tesoros naturales. Luego dieron un ligero sorbo a sus tazas y sus ojos brillaron con un brillo deslumbrante después de que el líquido dorado tocó sus labios. Hugh Zen sonrió después de ver las miradas en sus caras. Miró el líquido dorado en su taza y bebió un pequeño sorbo. Su boca sintió como si explotara después de que el vino tocó su lengua. Cerró los ojos y saboreó el dulce regusto del Deep Sea Dew. El picante picante de la sangre de la bestia de sexto rango también se puede sentir sutilmente. —¡Oh! ¿En realidad es capaz de estimular ligeramente la verdadera esencia de un santo de noveno rango como yo? Esos viejos expertos cegaramente vendrían después de conocer los efectos de este vino. —Jeje. Hugh Zen observó a las dos damas vaciar sus tazas, sus labios se curvaron un poco. Luego les dio unas palmaditas en la cabeza y les dijo. —No te olvides de tus trabajos. —Tella, si hay alguien causando problemas, échalo. En cuanto a Estia, trae la leche de asa a la cocina y dale un tazón lleno. —Sí señor. —Sí señor. —Las dos bellezas fueron a realizar las tareas asignadas mientras Hugh Zen abría la puerta. Los mordaces rayos de luz tocaron su rostro inexpresivo después de abrir la puerta. —Tella se paró junto a la entrada mientras miraba fríamente al cliente entrante. —Maestro del vino Hugh, buenos días. —Liu Xiu Feng saludó con ojos brillantes después de ver a Hugh Zen abriendo la tienda. También se sorprendió al ver el interior de la tienda. ¿Cómo diablos la tienda creció tanto después de solo una noche? Los ojos de Liu Xiu Feng se abrieron mientras miraba el nuevo mobiliario de la tienda. Pero estoy seguro de que por fuera todavía parece pequeño. Este, a pesar de su curiosidad, decidió permanecer en silencio. Sabía que Wan Master Hugh no era un hombre sencillo. Sobre todo después de ver con qué respeto le habló ayer el defensor del imperio. Incluso decidieron comprometerse con Wan Master Hugh y se tragaron su orgullo. Luego entró a la tienda y se congeló por un breve momento después de notar una mirada fría proveniente de un costado. Volvió la cabeza con rigidez y vio una belleza rubia que lo miraba fríamente. Rápidamente evitó su mirada y rápidamente siguió a Hugh Zen. —Wan Master Hugh, ¿quién es esa belleza helada al lado de la puerta? Liu Xiu Feng susurró en silencio mientras tocaba el hombro de Hugh Zen con su dedo índice. Hugh Zen no le dedicó una mirada y simplemente respondió superficialmente. —No le hagas caso. —En cuanto a quién es, lo sabrás pronto. Muchos pensamientos pasaron por la cabeza de Liu Xiu Feng después de escuchar la vaga respuesta de Hugh Zen. —Ella no es la pequeña amante de Wan Master Hugh, ¿verdad? —¿Y por qué no puedo sentir la fuerza de esa pequeña niña? —Podría ser. Estia salió con un cuenco de leche. Detrás de ella estaba el gato gordo Az. Le maullaba adorablemente a Estia mientras la perseguía, o tal vez, perseguía el cuenco de leche en sus manos. —Pequeño hielo, aquí tienes tu leche. Estia dejó el cuenco de leche y frotó el espeso pelaje blanco de Az. Az le golpeó la mano antes de que continuara lamiendo su leche. Estia se rió después de ver la naturaleza rebelde del gato gordo. Luego se levantó y miró a Liu Xiu Feng con una sonrisa radiante en su rostro. —¿Cuál es su orden, señor? Liu Xiu Feng quedó atónita al verla sonreír. Y sintió como si el mundo entero estuviera congelado. —Así es como debe actuar una dama, gentil y dulce. —¡Qué suerte tiene Wan Master Hugh! pensó Liu Xiu Feng con admiración. —Señor, ¿puedo recibir su pedido? —Estia sonrió mientras llamaba la atención de Liu Xiu Feng. —Ah. —Cierto. Dame dos botellas de Hables Blanc, por favor. Liu Xiu Feng dijo su orden con una sonrisa avergonzada. —Está bien, señor. Dame un momento. Estia se dio la vuelta y caminó con gracia hacia el área de almacenamiento de vino. Liu Xiu Feng observó su figura alejarse, o para ser exactos, vio su trasero balanceándose mientras caminaba hacia el área de almacenamiento de vino. —¡Guau! —¡Cien puntos! —habló inconscientemente. Hugh Xen, que estaba sentado frente a él, lo miró de reojo. —¿Qué? —Liu Xiu Feng se tapó la boca y sacudió la cabeza. Gotas de sudor corrían por su rostro mientras pensaba. —¿Debería evitar mirarla así, o podría ofender a Wan Master Hugh? —Unos momentos después, llegó Boscar con sus hermanos mercenarios. Incluso trajo algunas personas más que ayer. Después de entrar a la tienda, se sorprendieron al ver sus enormes cambios durante la noche. También vieron a la fría Tella parada estoicamente en la entrada. Algunos de los mercenarios incluso miraron con lujuria sus seductoras piernas. Tella frunció el ceño al ver su comportamiento irrespetuoso. —Oye, pequeña belleza. ¿Quieres beber con este hermano mayor? —No te preocupes, la cuenta corre por mi cuenta —dijo un mercenario musculoso mientras miraba abiertamente el cuerpo juvenil de Tella. Otro mercenario se rió mientras la miraba con una sonrisa cómplice. —Así es, pequeña belleza. Nosotros, los hermanos, te trataremos con vino siempre que nos acompañes más tarde. Más mercenarios se rieron mientras rodeaban a Tella, sin dejarle espacio para escapar. Boss Scar frunció el ceño después de ver sus acciones. —Los trajo aquí para que probaran el vino de One Master Hugh. Incluso les advirtió que evitaran causar problemas dentro de la tienda. —Hermano Museng, no cause problemas aquí. El dueño de la tienda no es alguien a quien desee provocar. Boss Scar sostuvo el hombro del hombre musculoso con una mirada grave. El hombre musculoso llamado Museng miró al jefe Scar con un poco de molestia. —Scar, ¿quién crees que eres para impedirme, Museng, hacer lo que quiero? El rostro del jefe Scar se volvió frío después de escuchar las palabras de Museng, pero aún así se contuvo para no atacar a la otra parte. Aunque no era más débil que Museng, todavía tenía miedo de la persona a la que este último sirve. —No me culpes por no advertirte. —Dijo el jefe Scar con frialdad antes de llevar a sus hermanos hacia donde estaba sentado Liu Xiu Feng. Museng miró con desdén la espalda del jefe Scar y murmuró. —Cobarde. Boss Scar vio a Hiusen sentado en una silla con los ojos bien cerrados. Quería ordenar pero tenía miedo de molestarlo, así que esperó pacientemente. —No se preocupe, jefe Scar. Alguien más tomará sus órdenes. En cuanto a esas tontas turbas, sólo espere y verá. Esa belleza rubia es alguien de esta tienda, y no creo que sea sólo una chica común y corriente. Incluso One Master Hugh no está haciendo ningún movimiento. Eso significa que esa dama no es tan simple como parecía. Liu Xiu Feng le dio unas palmaditas en el hombro al jefe Scar mientras hablaba. Aunque parecía grosero y grosero, seguía siendo más inteligente que estos mercenarios ingenuos. —¿Qué? ¿Esa jovencita es alguien de esta tienda? —exclamó Boss Scar mientras miraba a Tella que estaba rodeada por más de diez mercenarios. Liu Xiu Feng la sintió con la cabeza con una sonrisa fría mientras miraba a Museng y sus compinches como si fueran un grupo de monos en un circo. Boss Scar miró con curiosidad a Tella después de ver la afirmación de Liu Xiu Feng. —Dado que ella es alguien de esta tienda, debería poder defenderse de Museng y sus hombres. Si no pudo, entonces One Master Hugh seguramente hará algo para ayudarla. Pensando en eso, los ojos del jefe Scar se iluminaron. Dentro del palacio imperial del imperio Seodor Weng, el cuarto príncipe y el defensor Duanmu estaban arrodillados respetuosamente frente a un hombre de mediana edad que estaba sentado en el trono. Aunque parecía de mediana edad, ya se le puede considerar uno de los expertos más antiguos. Tenía un aura heroica y el aire regio de un emperador. El hombre sentado en el trono era el actual emperador del imperio Seodor Weng, el ex Seodor Weng. Era un hombre de gran fuerza y carisma. También era el experto más fuerte del imperio, un cultivador divino de octavo rango en etapa media. ¿Cuál es su propósito al solicitar una audiencia con este emperador? Asegúrense de que esto sea algo de suma importancia o ambos recibirán un castigo sin importar cuál sea su relación conmigo. La voz del emperador era tranquila y pausada, como si hubiera experimentado innumerables vicisitudes en la vida. Miró a las dos personas arrodilladas frente a él con un brillo brillante. El cuarto príncipe era alguien a quien aprecia mucho debido a su talento. Incluso estuvo a la par con él durante su juventud. Si no fuera por su cortedad, lo habría coronado como el primero en la fila para el trono. En cuanto al defensor Duanmu, era uno de los principales expertos del imperio y también su amigo. Aparte de eso, estuvo infinitamente cerca de avanzar hacia el divino de octavo rango. El emperador esperaba con ansias el crecimiento de ambos hombres. Por eso también era estricto con ellos. No quería que se sintieran complacientes sólo por su conexión con él. Su majestad, ayer estuve con el cuarto príncipe como de costumbre. Entramos a una pequeña tienda en una de las zonas menos pobladas de la ciudad capital. El defensor Duanmu narró su experiencia en la tienda de Hyu-sen. También le contó al emperador sobre el insondable poder y cultivo de Hyu-sen. Lo más importante es que los vinos y platos que se venden en esta tienda son capaces de estimular la verdadera esencia de alguien como yo. El defensor Duanmu tenía una expresión de emoción cuando dijo eso. Los ojos del emperador brillaron por un breve momento cuando escuchó la última frase del defensor Duanmu. Sus labios se curvaron hacia arriba y formaron una leve sonrisa. Volpeó con los dedos el apoyabrazos del trono y parecía estar en un estado de profunda reflexión. —Mencionaste que esta persona de Hyu-sen no quiere conquistar nuestro imperio, ¿qué tan sinceras crees que fueron sus palabras? —preguntó el emperador en tono grave. Después de enterarse de que había un experto que podría ser más fuerte que él en su imperio, se preocupó un poco. Las mentes de los mejores expertos eran difíciles de comprender. No conocía el objetivo de la otra persona y no creía que sólo estuviera allí para vender vinos y platos. El defensor Duanmu frunció el ceño y sacudió ligeramente la cabeza. —No puedo entender el corazón de esta persona en absoluto, majestad. Parece no tener rival en cultivo, pero sólo quiere vender vino. Pero, por supuesto, todavía no estoy seguro de todo. El mejor curso de acción es mantener un ojo en esta tienda y evitar chocar con ellos. El emperador asintió con calma. Su sugerencia es de hecho nuestra mejor opción. Por el momento, mantenga una relación amistosa con la tienda. Lo más importante es asegurarse de no permitir que nadie del palacio imperial provoque a ese maestro del vino. No podemos darnos el lujo de provocar a un experto así, especialmente. Durante este tiempo, los rostros del defensor Duanmu y del cuarto príncipe parecían graves después de escuchar las palabras del emperador. Sabían que estaba hablando de los movimientos sospechosos de los imperios cercanos. —Sí, su majestad. El defensor Duanmu respondió solemnemente. —Ustedes dos pueden irse. Y cuando llegue el momento adecuado, visitaré personalmente esa tienda. El emperador agitó las manos y les indicó a ambos que se fueran. Dentro de la tienda de Hiusen, Musen y sus compinches todavía rodeaban a Tella. Sonrieron lascivamente mientras miraban su torneado cuerpo. Pero no se dieron cuenta de la creciente intención asesina de Tella. Los cultivadores de bajo nivel como ellos no podían sentir la intención asesina de un gran experto como Tella. Pequeña dama, puede que no lo sepas, pero el hermano Musen está estrechamente relacionado con la familia Liu. Si lo sigues, sólo obtendrás innumerables beneficios. Un mercenario persuadió con una sonrisa desagradable. Musen le asintió con la cabeza con una sonrisa de satisfacción. —Así es. Si sigues a este señor, nadie en el imperio se atreverá a provocarte descuidadamente. Después de decir eso, Musen dio un paso adelante y se acercó a Tella. —Tella, no necesitas matar a estos pequeños papas ritas. Puedes hacerles cualquier cosa, pero no los mates. Yusen con los ojos aún cerrados dijo con voz tranquila. Todos dentro de la tienda detuvieron sus movimientos después de escucharlo. Boss Scar y sus amigos no se sorprendieron tanto, pero Musen y su subordinado se rieron a carcajadas con desprecio. Musen, en particular, miró a Yusen como si estuviera mirando a una persona estúpida. —¿Eres ese One Master, el dueño de esta tienda? —Escuché algunos rumores de que eres un gran experto. —¡Ja, ja! —Un niño como tú dices ser un gran experto, ¿crees que tu abuelo Musen es estúpido? —¡Ja, ja! Musen y sus subordinados se rieron a carcajadas sucesivamente. Boss Scar y sus amigos se golpearon la cara después de escuchar sus burlas. Miraban a Musen y sus subordinados como si fueran personas muertas. —Te dieron la oportunidad de vivir, pero elegiste cortejar a la muerte. —Me avergüenzo de tener el mismo nivel de cultivo que él. El jefe Scar sacudió la cabeza con un suave suspiro mientras Liu Xiaofeng y los demás asintieron con la cabeza. —Teya, cambio de opinión. Haz lo que quieras con ellos. Pero asegúrate de no ensuciar la tienda con su sangre sucia. Yusen habló con la misma voz tranquila y plácida. —Sí, maestro —respondió Teya en voz baja—, pero sus ojos eran tan fríos como el hielo. Musen y sus subordinados no tuvieron tiempo de reír antes de que un poder invisible arrojara sus cuerpos fuera de la tienda. —Incinerar. Teya dijo con calma mientras levantaba su delicada mano derecha. Siguiendo su voz, una enorme columna de llamas envolvió a Musen y sus subordinados. Se pueden escuchar gritos de angustia y dolor durante tres segundos antes de que se apaguen. Cuando la llama retrocedió en diez segundos, los cuerpos de Musen y sus subordinados ya no se pueden ver. Solo quedó un suelo carbonizado con unos puñados de cenizas esparcidas por el viento. El corazón del jefe Scar casi se sale del pecho después de ver la escena. Lo mismo puede decirse de Liu Xiaofeng y los demás. ¿Varios expertos de nivel medio murieron así? Incluso Musen, que era un experto en espíritu de quinto rango, murió sin poder defenderse. Murmuró el jefe Scar con una mirada en blanco en su rostro. En cuanto a Liu Xiaofeng y los otros mercenarios, miraban con miedo a Teya, de aspecto heroico. —Señor, aquí tiene su pedido de dos hables Blanc. Disfrútelo. Estia sonrió suavemente mientras colocaba con cuidado las dos botellas de vino frente a Liu Xiaofeng. Luego miró al distraído Scar y a los demás y preguntó con una dulce sonrisa. —Hola, señores. ¿Qué les gustaría pedir? El miedo del jefe Scar y los demás disminuyó un poco después de ver la radiante sonrisa de Estia. Pero no se atrevían a tener pensamientos indecentes hacia ella. ¿Quién sabía si ella también era una gran experta en disfraces? Si es así, entonces realmente podrían morir sin un cementerio. Una orden de tempura de camarones fritos bañados en chile viper magma y también dos órdenes de hables Blanc. Buscar dijo rígidamente con una sonrisa antinatural en su rostro. Las escenas anteriores todavía estaban frescas en su mente y podría pasar mucho tiempo antes de que las olvide. El resto de mercenarios también encargaron sus platos con apariencia de madera. Ni siquiera se atrevieron a mirar las partes más sensibles de Estia, no fuera a ser los próximos en morir quemados. Al recordar las terribles muertes de Museng y sus subordinados, todos se estremecieron por dentro. Museng y sus subordinados podían ser licenciosos y pervertidos, pero esas personas seguían siendo uno de los grupos mercenarios más elitistas. Verlos morir así fue demasiado surrealista. ¿Hay algo más, señores? Estia preguntó con una brillante sonrisa. Voces Scar y los demás negaron con la cabeza. Después de recibir sus respuestas, Estia fue a recibir sus órdenes. Estia, ve a cocinar el plato. Yo iré a buscar sus vinos. Museng se levantó de su asiento y habló con calma. Sí, señor. Estia inclinó la cabeza y se dirigió hacia la cocina para preparar el plato mientras Museng entraba al área de almacenamiento de vino. Unos momentos más tarde, Museng salió del área de almacenamiento de vino con más de una docena de vinos flotando a su alrededor. Luego dirigió hábilmente los vinos en la mesa del jefe Scar. Aquí están sus órdenes. Después de ver sus vinos, sus ojos se iluminaron de inmediato. Incluso habían olvidado los eventos anteriores como si fuera simplemente un recuerdo sin importancia. Todo tipo de aromas de vino se esparcieron dentro de la tienda mientras los mercenarios abrían sus botellas de vino con impaciencia. El vino de One Master Hugh sigue siendo el mejor. Sí. Este Hables Blanc me ayudó a atravesar un reino menor ayer. Fue realmente un gran sentimiento. Si un vino que cuesta cinco cristales verdaderos ya tuvo ese tipo de efecto, ¿cuánto más el vino que cuesta 120 cristales verdaderos? ¿Te refieres al vino nuevo? ¿Cómo se llamaba? Recuerdo que se llama Deep Sea Spring Dew. Los mercenarios discutieron animadamente mientras bebían sus vinos de manera practicada. Los labios de Hugh Sen se curvaron un poco después de escuchar su discusión. Luego cerró los ojos y meditó. Su fuerza había retrocedido mucho después de su reencarnación. Durante su apogeo, era un experto en Dios Celestial con una fuerza que sólo estaba por debajo de los tres emperadores celestiales. Pero ahora, él era sólo un simple mortal en el santo de noveno rango de la etapa inicial. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer antes de recuperar su fuerza pasada. ¿En cuanto a cuánto tiempo? Podrían ser cien años, diez mil años o incluso un millón de años. Nadie sabe. Timbre Anfitrión, como futuro dios del vino inigualable, no debes distraerte con tus agravios pasados. Sólo teniendo un corazón marcial tranquilo tu cultivo podrá avanzar a pasos agigantados. Hugh Sen escuchó atentamente la voz solemne del sistema. Aunque lo había obligado a preparar vino durante las últimas semanas, también le había dado un arma divina preciosa. Entonces, aunque sentía un poco de disgusto hacia el sistema, todavía estaba infinitamente agradecido hacia él. Una hora más tarde, el cuarto príncipe y el defensor Doanmo entraron a la tienda con caras de asombro. Se sorprendieron de los enormes cambios que se produjeron en la tienda de la noche a la mañana. Esto. ¿Cómo es que el espacio aquí es cinco veces más grande que el exterior? ¿Podría ser que Wanmaster Hugh también sea capaz de controlar las misteriosas artes espaciales? Murmuró el defensor Doanmo con una mirada de incredulidad en su rostro envejecido. El cuarto príncipe quedó igualmente atónito, pero rápidamente se calmó. Se dijo a sí mismo que nunca más haría el ridículo dentro de esta tienda. Luego sintieron una mirada penetrante después de entrar a la tienda. Los dos hombres fruncieron el ceño y miraron a un lado solo para ver a una belleza rubia con una disposición fría mirándolos con frialdad. Hola, joven señorita. Mi nombre es Dante, ¿cómo debo dirigirme a usted? El nombre del cuarto príncipe era Dante Southeria. No quería decirle su apellido o ella podría pensar que estaba usando el nombre de la familia imperial para obligarla a someterse. Tella miró fríamente al cuarto príncipe, pero no vio ningún indicio de malicia en su mirada. Su mirada se suavizó un poco y respondió con indiferencia. Tella. Oh, entonces soy la joven señorita Tella. Es un placer conocerla hoy. El cuarto príncipe sonó y apretó los puños mientras Tella simplemente asentía con la cabeza en respuesta. Después de darse cuenta de que ella no estaba interesada en hablar con él, mostró una sonrisa avergonzada antes de ser arrastrado por el defensor Duanmu. Su Alteza, esa mujer no es simple. No puedo leer su nivel de cultivo en absoluto, pero produce una especie de aire abrumador. Su fuerza debería estar a la par con su majestado incluso más fuerte. Susurró al defensor Duanmu en silencio. El defensor Duanmu frunció el ceño al ver que el cuarto príncipe todavía estaba distraído. Miró al príncipe y vio que estaba mirando en cierta dirección. Siguió su mirada y su viejo rostro también se congeló. Los dos hombres, jóvenes y viejos, parecían estatuas de madera con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Esa planta. Es similar a las que he leído en un libro antiguo. Esto. Murmuró el cuarto príncipe con una voz ligeramente temblorosa. Eso es. Ese es de hecho un drago de origen terrestre de noveno rango. ¿Cómo podría estar una planta tan preciosa aquí en esta tienda? Incluso hay cuatro de ellas aquí. Pensar que un tesoro celestial tan raro era sólo tratado como un bonsai aleatorio por One Master Hugh. Ya no sé qué decir. El defensor Doan Mu no sabía si reír o llorar. El cuarto príncipe y el defensor Doan Mu parecían haberse tragado una mosca. Tenían ganas de llorar, pero no brotaban lágrimas de sus ojos. Incluso su majestad se conmovería si viera esta planta espiritual. ¿One Master Hugh no teme los ojos codiciosos de los mejores? No importa lo fuerte que sea, no podría defender esta pequeña tienda una vez que sean asediados por innumerables expertos importantes. El defensor Doan Mu frunció el ceño después de un momento de reflexión profunda. Incluso él mismo se conmovió después de ver el drago de origen terrestre. Sólo un tonto podría mantener la calma después de ver semejante tesoro. Y si no fuera por la fuerza de la tienda, hace mucho que habría robado la planta espiritual. Defensor Doan Mu, ni siquiera lo pienses. Puede que sea un tesoro raro, pero no vale la pena convertir a One Master Hugh en un enemigo. Has visto su fuerza por ti mismo, y dudo que incluso el padre imperial sea su rival. Declaró solemnemente el cuarto príncipe luego de ver los ojos brillantes del viejo defensor. El corazón del defensor Doan Mu dio un vuelco después de escuchar las palabras del cuarto príncipe. Pero todavía era muy reacio a renunciar al drago de origen terrestre. Sólo la fruta del dragón de origen terrestre que produce ya equivale a varias décadas de cultivo. Incluso puede ayudar a un experto que estaba en la cima del divino de octavo rango a avanzar inmediatamente al siguiente reino. El defensor Doan Mu reafirmó su corazón y se levantó de su asiento. Aunque no puede robar la planta espiritual a la fuerza, aún puede negociar con One Master Hugh. ¿O eso pensaba? El cuarto príncipe negó con la cabeza después de ver al defensor Doan Mu levantarse de su asiento. Pero sabía que no puede hacer cambiar de opinión al anciano. Con el cultivo actual de Hugh Sen, no fue un problema para el escuchar la interacción silenciosa entre los dos hombres, pero en realidad no le importaba ni un poquito. Después de todo, a sus ojos no eran más que pequeñas hormigas. Incluso con los ojos cerrados, puede sentir que el defensor Doan Mu caminaba hacia él. Su viejo rostro estaba lleno de seriedad, como si estuviera a punto de dar una noticia sombría. Abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, Hugh Sen levantó la mano derecha y habló en tono tranquilo. Ahora aliento, viejo. Esa planta espiritual no está a la venta y no tengo planes de cambiarla por otra cosa. Las palabras del defensor Doan Mu se quedaron atrapadas en su garganta y ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar antes de que Hugh Sen no rechazara. ¿Cómo supo él mis intenciones? ¿No me digas que todavía puede escuchar nuestra conversación incluso después de haber bloqueado el radio de dos metros entre el cuarto príncipe y yo? Viejo, si quieres pedir algo, hazlo ahora. Si no, entonces por favor vete. Mi tienda no permite que la gente deambule libremente. Hugh Sen agitó las manos con impaciencia con los ojos aún cerrados. El defensor Doan Mu estaba a punto de hablar, pero una mano lo agarró firmemente del hombro. Cuando se dio la vuelta, vio al cuarto príncipe sacudir la cabeza después de un suave suspiro. Pedimos disculpas por molestarlo, One Master Hugh. Y también, me gustaría pedir el vino nuevo para hoy. Ayer todavía no estaba disponible, así que no pudimos probarlo. Me pregunto si tiene uno ahora, One Master. Hugh. Hugh Sen finalmente abrió los ojos. Luego miró al cuarto príncipe con cara de póker y asintió lentamente con la cabeza. De hecho, puedes pedir ese vino ahora, pero tengo que advertirte. El viejo estaría bien incluso si se bebe toda la botella de vino, pero en cuanto a ti. Solo puedes beber un vaso por ahora. Cualquiera más que eso es. Hugh Sen no continuó con sus palabras, pero le lanzó una extraña sonrisa al cuarto príncipe por un segundo. El cuarto príncipe pensó que estaba alucinando, pero definitivamente vio a Hugh Sen sonreír. Sintió que todos los pelos de su cuerpo se erizaban mientras murmuraba las palabras de Hugh Sen en su corazón. Solo un vaso. Solo un vaso. Solo un vaso. Por supuesto, sabía lo que quería decir. Había experimentado lo mismo ayer cuando Sudantian estaba lleno de verdadera esencia después de comer hasta saciarse sin restricciones. Si no fuera por la oportuna advertencia de Hugh Sen. El cuarto príncipe se estremeció de miedo, pero aún así puso una mirada serena. —Está bien, Juan Master Hugh. Solo danos una orden de ese vino. Dijo el cuarto príncipe con una sonrisa antinatural. Hugh Sen asintió con la cabeza con calma y se dirigió hacia el área de almacenamiento de vino para tomar el vino que pidió. También estaba ansioso por ver sus reacciones una vez que probaran el vino. Hugh Sen sonrió e hizo una seña con su mano derecha. Una botella de vino salió volando del estante y flotó dócilmente a su lado. Luego salió del área de almacenamiento de vino. —Aquí está tu orden. Hugh Sen colocó suavemente la botella de vino sobre la mesa antes de regresar a su asiento. Luego cerró los ojos, pero todavía los observaba en secreto a través de su poder espiritual. Además de cultivar la verdadera esencia, un cultivador también puede optar por cultivar su poder espiritual. Pero, por supuesto, cultivar el poder espiritual de uno es mucho más difícil que cultivar la verdadera esencia de alguien. La verdadera esencia se puede obtener simplemente refinando recursos como plantas espirituales, píldoras de cultivo, etc. Pero entrenar el poder espiritual implica el espíritu de un cultivador. Se necesita un cultivador para crear un vínculo entre los nodos espirituales de su cuerpo. Y el proceso de hacerlo fue tan doloroso que si uno lo experimentara, con gusto habría elegido la muerte antes de que experimentara ese tipo de dolor. En otras palabras, entrenar el poder espiritual requiere una gran fuerza de voluntad y tolerancia al dolor. Sólo unas pocas personas se atrevieron a entrenar su poder espiritual. Pero una vez que lo hayan entrenado con éxito a un nivel superior, no importa a dónde vayan, serán respetados por muchos. El poder espiritual también era indispensable para los maestros de la alquimia, la domesticación de bestias, el refinamiento de armas, la creación de conjuntos, etc. Dado que estas profesiones implican el uso de poder espiritual. Así, los maestros de las profesiones antes mencionadas eran muy buscados por todas las grandes potencias. Ahora volvamos a la historia. Huyzen esperaba tranquilamente que los dos hombres probaran el Dipsy Spring Dew. Estaba mirando al cuarto príncipe en particular. Sí. Si nada sale mal, el niño avanzará al reino espiritual de quinto rango. Huyzen usó su poder espiritual para ver las expresiones del cuarto príncipe y el defensor Doan Mu mientras probaban el Dipsy Spring Dew. Puede que esté cerrando los ojos, pero puede ver cada cambio minúsculo en las reacciones de los dos hombres. El anciano también está en la cima del emperador de séptimo rango, pero no logrará avanzar con un solo vino. Necesita un catalizador mucho más fuerte si quiere que su fuerza sea promovida al siguiente reino. Pero el niño tiene mayores posibilidades de lograrlo. Por supuesto, todavía es sólo una oportunidad. El defensor Doan Mu abrió lentamente la botella de vino. Un rico aroma a vino brotó de la boca de la botella de vino que despedía el fragante olor de Dipsy Dew. Los ojos de ambos hombres se iluminaron mientras inhalaban con avidez el dulce olor del vino. Después de llenar sus copas con vino, el defensor Doan Mu se lo llevó impacientemente a los labios y tomó un ligero sorbo. En cuanto al cuarto príncipe, estaba murmurando algo en voz baja, como si estuviera cantando algún tipo de mantra incomprensible. Sólo un vaso. Sólo un vaso. Sólo un vaso. Con los ojos entrecerrados, el cuarto príncipe también tomó un sorbo. El cuarto príncipe se sobresaltó como si alguien hubiera sido electrocutado. Sus ojos se abrieron con sorpresa mientras miraba la copa de vino que tenía en la mano. Cuando el líquido dorado tocó su lengua, sintió una sensación refrescante envolviendo su boca. Pero entonces, apenas un segundo después, una sensación de fuego asaltó su garganta. Las dos sensaciones contradictorias crearon una especie de armonía perfecta, pero conservaban su propia singularidad, emborrachándolo de placer. Tuve ese tipo de sensación después de sólo un sorbo. Puedo decir que se agregó un Deep Sea Dew en el proceso de elaboración que realzó la fragancia del vino, pero ¿cuáles son esas dos sensaciones distintas que sentí? El cuarto príncipe fue una persona culta desde que era joven. También probó diferentes tipos de platos gourmet en el Palacio Imperial. Por eso pudo reconocer instantáneamente el aroma único de Deep Sea Dew. El defensor Doan Mu no tuvo un proceso de pensamiento similar. Todavía estaba bebiendo su copa de vino con una sonrisa tonta en su rostro envejecido. Aunque también estaba familiarizado con Deep Sea Dew, no pensó demasiado en ello. Concentró su atención y simplemente comprobó los pequeños cambios en Sudantian mientras continuaba bebiendo el vino. Increíble. Aunque no fue suficiente para promoverme al siguiente reino, aún así fue capaz de consolidar mi base, lo que me hizo mucho más fácil si quiero avanzar. ¡Qué tesoro! Incluso el vino Godly Flames de su majestad Phoenix no tuvo tal efecto. El defensor Doan Mu pensó para sí mismo con intensa emoción en su corazón. El cuarto príncipe no dudó más. Tragó el líquido dorado restante en su taza con una mirada distraída. Se estremeció en el momento en que el líquido del vino llegó a su garganta ya que sintió la misma sensación de fuego y frescura. Era como si los dos regustos opuestos estuvieran luchando entre sí en su garganta. ¡Ah! ¡Buen vino! El cuarto príncipe se sintió lleno después de beber una copa de vino. Se dio cuenta de que Hughes-en no se estaba metiendo deliberadamente con él en absoluto. De hecho, un vaso era lo máximo que podía consumir con su cultivo actual. Luego miró la botella de Deep Sea Spring Dew con una mirada arrepentida, pero reinó en su deseo y controló Sudantian. Sintió que Sudantian estaba lleno de verdadera esencia sin refinar, pero la verdadera esencia del vino no era violenta en absoluto, lo que le facilitaría mucho su refinación. Incluso sintió que tenía la oportunidad de lograr un gran avance, lo que lo emocionó mucho. Hughes-en retiró su fuerza espiritual después de haber visto los efectos del vino. Estaba bastante satisfecho con eso, pero no fue suficiente para conmoverlo. Había probado innumerables vinos inmortales en su vida pasada que eran mucho mejores que el Deep Sea Spring Dew. Pero, por supuesto, los ingredientes utilizados eran mucho más raros y preciosos. En una mesa diferente estaba Boscar y los demás estaban sentados, bebían y hablaban alegremente entre ellos y parecía que habían olvidado que un experto de nivel medio había muerto en la mañana. Liu Xiufeng frunció el ceño y dijo solemnemente. Escuché algunos rumores de mis amigos de la familia Liu de que se sospechaba que una de las familias aristocráticas de nuestro imperio estaba vendiendo armas a los imperios vecinos. La atmósfera de repente se volvió seria después de que Liu Xiufeng dejara caer un tema serio. Boscar frunció el ceño y no pudo evitar preguntar. ¿De qué familia aristocrática estás hablando? Las orejas de Hughes-en se animaron. También sentía curiosidad por su conversación, por lo que los escuchó atentamente. Desde el punto de vista de otra persona, estaba meditando diligentemente. Pero, en realidad, Hughes-en estaba escuchando en secreto su conversación. Oh, parece que algo divertido sucederá en el imperio en el futuro cercano. Por supuesto, tengo que estar allí para presenciar la escena. No sería divertido si me quedara aquí solo durante un evento tan animado. Liu Xiufeng miró hacia su izquierda y derecha antes de hacer un gesto para que todos se acercaran a él. Luego habló en voz baja. Es una familia aristocrática que no es menor que la familia Liu en términos de fuerza y autoridad, la familia Beimin. Después de escuchar las palabras, familia Beimin, los rostros de todos inmediatamente se volvieron algo peculiares. ¿Tonterías? La familia Beimin es leal a la familia imperial desde la fundación del imperio. Un mercenario soltó en voz un poco más fuerte. Liu Xiufeng se apresuró a taparse la boca para evitar que siguiera hablando. Boss Scar también miró al mercenario con frialdad. Luego se dieron cuenta de que el defensor Doanmu los estaba mirando con una sonrisa que no era una sonrisa. Forzaron una risita y salieron de la tienda a toda prisa después de pagar sus cuentas. Ya no querían permanecer dentro de la tienda por temor a que el defensor Doanmu los capturara por difundir rumores infundados. Incluso la familia Liu ha descubierto las transacciones sospechosas de la familia Beimin. Si ese es el caso, entonces la suposición de su majestad era correcta. Esto es malo, debo informar esto a su majestad para que podamos prepararnos para cualquier posible resultado. El corazón del defensor Doanmu estaba agitado al pensar en innumerables posibilidades que podrían suceder. El defensor Doanmu terminó el resto del vino, pero su expresión fue de extrema solemnidad todo el tiempo. Después de todo, las acciones de la familia Beimin iban en contra de las leyes del imperio Selderwen. Y también podría considerarse una connivencia con los imperios vecinos. Pero debido al poder y la reputación de su familia, el palacio imperial no podía acusarlos precipitadamente sin ninguna evidencia concreta. Después de terminar su vino, el defensor Doanmu colocó varios cristales verdaderos en su mesa y se fue con el cuarto príncipe con una expresión urgente. Ya había planeado discutir lo que había descubierto con el emperador. Hewsen extendió sus manos y los cristales verdaderos se cernieron hacia él. Pero antes de que pudiera siquiera tocarlos, desaparecieron sin dejar rastro. Frunció los labios pero no dijo nada. Hewsen cerró los ojos para comenzar su meditación, pero sintió varias auras familiares corriendo hacia su tienda. Frunció el ceño y liberó su fuerza espiritual para controlar la conmoción afuera. Para su sorpresa, descubrió que eran Buzz Scar y los otros mercenarios. Corrían a toda velocidad como si estuvieran escapando con sus vidas en juego. En el momento en que entraron a la tienda, suspiraron aliviados. Buzz Scar miró alrededor de la tienda y cuando vio a Hewsen sentado tranquilamente en una silla, caminó apresuradamente hacia él. Con el rostro lleno de sudor, Buzz Scar se aclaró la garganta y habló con voz ligeramente temblorosa. One Master Hugh, parecía haber traído un desastre a su tienda. Aceptaré su castigo sin importar el resultado. Hewsen abrió los ojos con pereza y miró al sudoroso Buzz Scar. ¿Qué quieres decir? Buzz Scar suspiró con una mirada pesada y dijo. Yo fui quien trajo a Museng y sus subordinados aquí. Sólo quería que probara sus vinos, pero ¿quién iba a saber que ni siquiera me pondría cara y seguiría actuando de manera descarada en su tienda? Hewsen pensó que debía estar hablando del hombre que Tella mató antes, pero no se lo tomó en serio. La vida de una hormiga nunca puede entrar en sus ojos, sin importar cuán profundos sean sus antecedentes. Buzz Scar se dio cuenta de que a Hewsen no le importaba en absoluto. Ni siquiera hubo un cambio en su expresión, por lo que no pudo evitar recordárselo. One Master Hew, Museng es sólo un tipo común y corriente a tus ojos, pero está trabajando para la familia Liu. Era un subordinado de Liu Mengdi, el hijo del patriarca de la familia Liu. Una vez que la familia Liu se entera de que uno de sus subordinados murieran en tu tienda, cegaramente correrían aquí para crear problemas. La expresión de Hewsen era tan tranquila como el agua tranquila de un lago. Incluso después de escuchar el nombre de la familia Liu, no hubo ningún cambio visible en su expresión. Fue porque realmente no le importaba una insignificante familia mortal. Luego miró al jefe Scar y sacudió la cabeza. Tus preocupaciones son innecesarias. No pueden hacerme nada, pero... Podrán rastrear que su desaparición estuvo relacionada contigo. El corazón de Buzz Scar se heló después de escuchar sus palabras. Bien. Wine Master Hugh no tiene nada de qué preocuparse porque tiene la fuerza para protegerse de la familia Liu, pero mis hermanos y yo no tenemos un respaldo sólido que nos protege de ellos. Los ojos somnolientos de Hewsen se iluminaron de repente. Luego sonó levemente mientras miraba en cierta dirección. Oh, parece que ya habían descubierto que algo andaba mal. La red de información de esta familia Liu es realmente un poco encomiable. Todo el cuerpo de Buzz Scar se estremeció después de escuchar sus palabras. Sintió como si su cuerpo estuviera empapado por un balde de agua fría. Sus subordinados estaban igualmente preocupados, pero no huyeron a pesar de su miedo. Habían experimentado innumerables situaciones de vida o muerte con Buzz Scar y su grupo había desarrollado un sentido de hermandad. No querían dejar atrás a un hermano aunque eso significara la muerte. Los ojos del jefe Scar se humedecieron, pero aún así puso una expresión feroz en su rostro. Necios, váyanse ahora. Enfrentaré este asunto solo. Liu Xiu Feng también era alguien de la familia Liu, pero no tenía una impresión favorable hacia ellos. Esa fue también la razón por la que dejó la familia Liu para convertirse en mercenario. Miró al jefe Scar con expresión resuelta y dijo. Jefe, nosotros, los hermanos, enfrentaremos cualquier cosa. Usted sabe que no puede obligarnos a irnos. Los otros mercados también asintieron con la cabeza con expresiones firmes. Buzz Scar miró a los hombres groseros con satisfacción. Luego dijo con una expresión de arrepentimiento y culpa en su rostro. Hermanos, los he implicado a todos innecesariamente. Liu Xiu Feng negó con la cabeza. Jefe, solo tenía buenas intenciones. Pero ¿quién sabía que Museng era un hombre tan desagradecido? Hiusen todavía estaba inexpresivo, pero admiraba los corazones marciales de estos mortales y el sentido de camaradería. En ese momento, se puede escuchar un fuerte sonido de marcha justo afuera de la tienda. Cuando Buzz Scar y los demás miraron la situación afuera, sus rodillas temblaron por el temor. Afuera de la tienda había un ejército de más de varias docenas de hombres vestidos con armaduras rojas y negras. Al frente de ellos estaba un hombre apuesto de unos veinte años con cabello largo y negro. Una espada corta estaba atada a su espalda. Con una expresión arrogante, miró a Liu Xiu Feng que estaba dentro de la tienda y sonriendo burlonamente. Hermano Xiu Feng, me has visto, pero ni siquiera me saludaste, el joven patriarca de la familia Liu. Siguiendo sus palabras, el ejército detrás de él miró maliciosamente al jefe Scar y a los demás que estaban dentro de la tienda. Salgan de allí ahora mismo y saluden al joven patriarca si todavía valoran sus vidas. Un soldado gritó con expresión enojada. Hiusen, que estaba mirando la escena, todavía estaba sentado con indiferencia en su silla. Observó tranquilamente la farsa con una expresión divertida en su rostro. Ese niño Liu Mengdi ya está en la etapa máxima del reino de los caballeros cruzados de cuarto rango, pero está ocultando intencionalmente su fuerza. Solo está revelando el nivel de cultivo de un cruzado de tercer rango. ¿Por qué está haciendo esto? Los ojos de Hiusen brillaron después de mirar al ejército justo afuera de su tienda. Oye, la familia Liu es rica, ¿verdad? Hiusen agarró la ropa de Liu Xiu Feng y preguntó con ojos brillantes. Liu Xiu Feng estaba confundido pero aún así respondió con una expresión seria. One Master Hu, el poder de la familia Liu es superado solo por la familia imperial Silveria. En cuanto a su riqueza, han acumulado innumerables recursos a lo largo de los años y pueden ser considerados como una de las familias más ricas dentro del imperio. Hiusen permaneció inexpresivo, pero sus ojos brillaban como si hubiera visto una montaña de cristales verdaderos. Liu Xiu Feng, ¿saldrás o quieres que vayamos allí? Un soldado resopló enojado. Dentro de la tienda, Boscar sostenía con fuerza el hombro de Liu Xiu Feng, sin permitirle dar un solo paso afuera. Parece que el hermano Xiu Feng quiere que entremos. Ya que ese es el caso. El joven patriarca, Liu Mengdi, habló suavemente y caminó hacia la tienda de Hiusen con una expresión sonriente. Más de treinta soldados lo siguieron cuidadosamente mientras miraban a todos los que estaban dentro de la tienda con una mirada fría. Hemos terminado. Estamos muertos. Liu Xiu Feng murmuró con una risa forzada. Liu Mengdi y sus soldados entraron a la tienda. Se sorprendieron un poco de que el espacio interior fuera en realidad mucho más grande de lo que se puede ver en el exterior. A pesar de su sorpresa, Liu Mengdi centró su mirada en Liu Xiu Feng, de aspecto grosero, con una sonrisa fría. Nos volvemos a encontrar, hermano Xiu Feng. Y parece que su cultivo no avanzó mucho después de que dejó la familia Liu. ¡Qué lástima! Los soldados detrás de Liu Mengdi también miraban a Liu Xiu Feng con sonrisas frías. No bloquees la entrada de mi tienda. Y no permito que nadie merodee sin comprar nada. Una voz tranquila recorrió los oídos de todos y destruyó la tensa atmósfera. Voltearon la cabeza hacia un lado y miraron al apuesto joven con el largo cabello plateado atado en una cola de caballo. No era otro que Hiusen quien todavía tenía una mirada indiferente. Los labios de Liu Mengdi se contraen mientras mira a Hiusen. No sintió ninguna fluctuación de la verdadera esencia del joven de cabello plateado que le hiciera pensar que no era más que una escoria. Hermano Xiu Feng, no sabía que contrataste a un payaso para dar la bienvenida a mi llegada. Dijo Liu Mengdi después de reírse suavemente. Los rostros de Boscar y los demás se volvieron algo peculiares después de escuchar sus palabras. Dilo de nuevo si te atreves. Una voz gélida de repente resonó dentro de la tienda. Liu Mengdi buscó la fuente de la voz y vio a una belleza rubia que lo miraba fríamente parada junto a la puerta. Quedó atónito al ver su delicado rostro y sus ojos se iluminaron involuntariamente. Oh, ¿entonces también tenemos un poco de belleza aquí? Hermano Xiu Feng, realmente vas a seguir sorprendiéndome. Dijo Liu Mengdi mientras miraba a Tella de pies a cabeza. Esta mujer es incluso más hermosa que esas jóvenes aristocráticas. Mi tiempo aquí no es una pérdida en absoluto. Jeje. Boscar abrió la boca pero cuando estaba a punto de hablar, sintió una mirada fría y familiar que le dio miedo. Suspiró y optó por permanecer en silencio. Tella, son clientes, así que no los mates. Hiusen habló con calma. Tella inclinó la cabeza suavemente antes de caminar hacia Hiusen y pararse detrás de él. Liu Mengdi miró al payaso con una amplia sonrisa. Luego miró a Liu Xiu Feng y habló con voz burlona. Hermano Xiu Feng, deja de ganar tiempo. Todavía estoy esperando que me saludes. ¿Lo harás o no? Antes de que Liu Xiu Feng pudiera siquiera hablar, Boscar dio un paso adelante y dijo en tono firme. Joven maestro Mengdi, Liu Xiu Feng ya no es parte de la familia Liu. No está obligado a saludarte. Un soldado señaló con el dedo al jefe Scar y gritó enojado. Plebeyo. No te involucres en los asuntos de la familia Liu. ¿Me están ignorando? ¿O tengo que hacer un movimiento? Hiusen dijo con calma, pero Boscar y los demás que estaban un poco familiarizados con su personalidad sabían que One Master Hugh definitivamente estaba enojado. Boscar cerró la boca con sensatez y arrastró a Liu Xiu Feng y sus subordinados a una mesa cercana. Se sentaron en sus sillas como niños obedientes regañados por su padre. Después de verlo sentarse, Hiusen asintió con la cabeza con calma. Luego miró fijamente al refinado Liu Mengdi con el ceño fruncido. ¿Estás sordo? ¿O quieres que te lo cuente una vez más? Un soldado caminó hacia Hiusen con grandes zancadas. Le dio a Hiusen una mirada fría mientras decía. El joven patriarca puede ser magnánimo pero, antes de que pueda continuar con sus palabras, el soldado fue arrojado fuera de la tienda. Silbido. Golpear. Liu Mengdi y sus subordinados se pusieron serios después de ver la escena. Ni siquiera vieron cómo se movió la otra parte cuando arrojaron al soldado. ¿Quién es usted, señor? Preguntó Liu Mengdi con una expresión solemne. No permito la violencia aquí dentro de mi tienda. ¿En cuanto a ustedes, van a hacer pedidos o no? Preguntó Hiusen con cara de póker. El rostro de Liu Mengdi se oscureció, pero no quería moverse precipitadamente. Luego miró a uno de sus soldados. El soldado se dio cuenta instantáneamente de los pensamientos del joven patriarca, por lo que movilizó su verdadera esencia y corrió hacia Hiusen. Pero antes de que pudiera dar un paso adelante, ya lo echaron de la tienda. Silbido. Golpear. El soldado se desmayó inmediatamente después de ser expulsado. Hiusen negó con la cabeza y suspiró suavemente. Miró a Liu Mengdi e hizo un movimiento rápido con el dedo. Después de sus acciones, Liu Mengdi y sus subordinados cayeron al suelo arrodillados. Estallido. Más de treinta hombres fueron obligados a arrodillarse en menos de un segundo. Ni siquiera tenían fuerzas para defenderse. Arr. El hermoso rostro de Liu Mengdi estaba lleno de sudor y miedo mientras miraba a Hiusen. Finalmente se dio cuenta de que el hombre de cabello plateado era un gran experto que estaba al menos a la par de su gran anciano en términos de fuerza. Sus rostros estaban llenos de agonía como si estuvieran levantando una roca pesada. Liu Mengdi apretó los dientes y habló con dificultad. Ese señor, yo, no volvía a reconocer su estimado ser de inmediato. Per perdónanos por ser irrespetuosos. Hiusen no recordó su poder espiritual, pero puso una mirada pensativa. Está bien, pero tienes que comprar un pedido de cada una de las cosas que se venden en mi tienda para todos tus soldados. Vos, Scar y los demás que escucharon sus palabras sintieron una sensación de dejaviyu. Liu Mengdi suspiró aliviado después de escuchar sus palabras. ¿Qué podría vender una tienda como esta? Hiusen señaló la pizarra con una expresión tranquila y dijo. Tal vez quieras echar un vistazo a los precios. Liu Mengdi negó con la cabeza, pero aún así miró la pizarra. Cuando vio los precios absurdos, supo que lo estaban estafando. ¿Un puto vino vendido por 120 cristales verdaderos y un plato por 100 cristales verdaderos? Este tipo definitivamente nos está robando a plena luz del día. ¡Maldición! Pero sabía que no podrán salir de la tienda si no están de acuerdo con sus términos, así que no tuvo otra opción. Hiusen ya puede adivinar lo que estaba pensando pero no le importaban sus opiniones. Estaba seguro de que quedarían satisfechos con sus productos después de probarlos. Con una sonrisa forzada en su rostro, dijo Liu Mengdi con el corazón sangrando. Sí señor, yo, estoy de acuerdo con sus condiciones, pero ¿podría liberarnos ya? Hiusen asintió con la cabeza y recordó la fuerza espiritual que liberó. Liu Mengdi y su subordinado sintieron que el sentimiento de pesadez finalmente desapareció. Se tiraron al suelo mientras jadeaban por respirar. Ni siquiera se atrevieron a mirar a Hiusen por miedo a provocar su ira sin darse cuenta. Tella, no dejes que se vayan mientras consigo sus vinos. Dijo Hiusen mientras se dirigía hacia el área de almacenamiento de vino. Ese joven patriarca todavía está en el caballero cruzado de cuarto rango y sus subordinados también están aproximadamente al mismo nivel que él. Entonces sólo pueden beber una taza de Dipsy Spring Dew, eso significa que sólo puedo darle cinco botellas. Y si comen el plato, entonces sus cuerpos cegaramente explotarán por acumulación excesiva de esencia verdadera. Maldición. ¿Por qué los mortales de este mundo son tan débiles? Hiusen. Pensó para sí mismo con pesar. Agarró cinco Dipsy Spring Dew con una expresión amarga antes de salir del área de almacenamiento de vino. Luego colocó las cinco botellas de vino sobre una mesa antes de mirar a Liu Mengdi y sus soldados que todavía yacían en el suelo. Después de sentir su mirada cruel, Liu Mengdi y sus soldados se levantaron inmediatamente. Sus miradas cansadas desaparecieron instantáneamente mientras miraban con miedo a Hiusen. Hiusen todavía estaba de mal humor porque sólo puede venderle cinco vinos. Luego dijo en tono frío. Ustedes sólo pueden beber una copa de vino. No digan que no les advertí. Como pollos picoteando arroz, Liu Mengdi y sus soldados asintieron con la cabeza antes de rodear la mesa donde Hiusen colocaba el vino. Este vino se llama Dipsy Spring Dew. ¡Disfrútalo! Dijo Hiusen antes de sentarse en una silla. Liu Mengdi suspiró aliviado después de ver sólo cinco vinos en la mesa. Al menos este tipo es sensato. Luego le dijo a uno de sus subordinados que le abriera una botella. En el momento en que el soldado abrió la botella de vino, el aroma del vino impregnó el aire a su alrededor. Sus rostros se volvieron fascinantes a la vista después de oler el fragante aroma del vino. Este vino. Este olor. Este es el rocío del mar del viento celestial. ¿Cómo es esto posible? El lugar donde se puede extraer es debajo de la superficie del océano, donde residen las bestias acuáticas salvajes de alto nivel. Liu Mengdi estaba familiarizado con el olor del Dipsy Dew ya que era uno de los tesoros cuidadosamente guardados de su padre. Era muy caro para ser un ingrediente alimentario y se vendía por más de una docena de cristales verdaderos por gramo. Tiene el efecto de estimular la verdadera esencia y calmar los nervios. Era un ingrediente muy raro que muchos buscaban. Después de escuchar sus palabras, el soldado que sostenía la botella de vino quedó atónito. Le temblaban las manos mientras sostenía con cuidado la botella de vino como si fuera un frágil jade. Liu Mengdi tomó la botella de vino de las manos del soldado y llenó su copa con su brillante líquido dorado. Liu Mengdi miró a un soldado a su lado y dijo. Un vino que brilla como el oro. ¿Existe realmente tal cosa? ¿O estoy soñando ahora mismo? Oye tú, golpeame. El soldado quedó atónito pero después de ver la expresión seria del joven patriarca, se encontró en un dilema. Joven patriarca, no me atrevo a lastimarte. Liu Mengdi lo ignoró y sólo miró el brillante líquido dorado en su taza. La fragancia que emitió disipó su cansancio y miedo. Luego bebió el contenido de su taza con los ojos cerrados. Cuando el líquido dorado tocó su lengua, sintió como si lo hubieran colocado en un helado glaciar Frozen Andy cuando el líquido llegó a su garganta, sintió una sensación abrasadora como si su cuerpo estuviera envuelto por llamas. El dulce regusto del Deep Seedew se mezcló con los dos sabores distintos, lo que le hizo producir un gemido de deleite. Después de ver su expresión, los soldados ya no pueden contenerse. Abrieron las otras cuatro botellas de vino y sirvieron vino en sus copas. Los soldados bebieron una taza cada uno con rostros llenos de placer. Este vino es mucho mejor que los que se venden en el pabellón del dragón agachado. Sus vinos saben a agua en comparación con este vino. Hay una gran diferencia en el sabor. Ja ja ja. Lo logré. Lo logré. Un soldado se rió a carcajadas haciendo que todos lo miraran sorprendidos. Ja ja, yo también lo logré. Yo también. Mi tres. Después de beber una copa de vino, algunos de los soldados atravesaron un reino menor. Incluso Liu Mendi se sorprendió ante la escena. Si fuera una píldora de cultivo, entonces no se sorprendería tanto, pero simplemente bebieron una copa de vino, por lo que su sorpresa era comprensible. Liu Mendi agarró a un soldado y le señaló la cara con el dedo antes de decir. Esto. ¿Qué diablos? Debo estar soñando. Esto debe ser una ilusión. Oye tú, golpeame. El soldado que se sentía borracho sonrió tontamente y golpeó la cara de Liu Mendi. Pac. El puño del soldado golpeó la nariz de Liu Mendi provocando que este último hiciera una mueca de dolor. ¡Ay! ¿Por qué me golpeaste? Porque tú me lo dijiste. El soldado borracho respondió inocentemente mientras encogía de hombros. Liu Mendi se llevó las manos a la cara con una expresión contorsionada. Apretó los dientes de dolor pero por dentro estaba en shock. ¿Entonces esto es real? ¿Un vino que tiene los mismos efectos que los mejores elixires? ¡Asombroso! ¿Quién es este maestro del vino? Aparte de su incuestionable fuerza, también es capaz de elaborar vinos maravillosos. La familia Liu no debe provocar a un hombre así o podría traernos problemas innecesarios. Liu Mendi pensó para sí mismo. Luego tomó una pastilla curativa y la tragó sin dudarlo. El dolor en su nariz era realmente terrible, pero no puede culpar a su subordinado ya que fue él quien ordenó hacerlo. Liu Mendi luego miró a Liu Xiu Feng con una expresión solemne. ¿Hermano Xiu Feng, ha visto a Museng? El gremio de mercenarios me informó que fue visto por última vez junto con su grupo esta mañana. Se suponía que regresaría a la base principal, pero hasta ahora no hay noticias de él. ¿Puedes decirme si sabes algo sobre esto? Liu Xiu Feng y sus amigos se miraron con miradas peculiares antes de mirar a Liu Mendi. Cuando Liu Xiu Feng estaba a punto de hablar, una voz fría lo interrumpió. Yo fui quien lo mató. Liu Mendi frunció el ceño y miró fijamente el delicado rostro de Teya. Se dio cuenta de que ni siquiera puede sentir la verdadera esencia de la belleza. Solo hay dos posibilidades de por qué no puede sentir la verdadera esencia de la otra parte. En primer lugar, es posible que tenga un tesoro poco común que pueda ocultar su aura y su verdadera esencia. La segunda posibilidad, su fuerza era varias veces mayor que la de él. El ceño de Liu Mendi se hizo más profundo al pensar en lo que podría haber sido la verdad. Quería creer que ella tenía un tesoro raro en su persona, pero después de los eventos anteriores, la posibilidad de que ella fuera una gran experta era definitivamente alta. También estaba observando la reacción de Liu Xiu Feng y sus amigos, pero solo había una expresión peculiar en sus rostros. Liu Mendi no era una persona tonta, incluso estaba dotado de una gran capacidad de comprensión y una gran inteligencia. Solo estaba poniendo una fachada arrogante para engañar a sus tíos que también estaban mirando la posición de patriarca de la familia Liu. Lo hizo para hacerles pensar que él era solo un desperdicio que pueden controlar. Lo que no sabían era que él estaba dando un espectáculo desde que era un niño pequeño. En cuanto a ese Muzeng, podría haber quedado cegado por la belleza de esa mujer. Teniendo en cuenta su personalidad, debería haber intentado hacerle algo, pero ella lo mató debido a sus acciones. Así que lo que dijo antes podría haber sido cierto. Liu Mendi analizó la posible situación con los minúsculos detalles que había reunido. Ya podía imaginarse la escena en su mente después de un momento de pensamiento profundo. Tan alta capacidad analítica y sabiduría fueron realmente asombrosas. Liu Mendi miró por última vez a Teya y el misterioso dueño de la tienda antes de irse con sus subordinados. En cuanto a Liu Xiu Feng, realmente no le importaba su existencia. Solo era un fugitivo con un talento mediocre, nada que mereciera su atención. Esta tienda debería venir aquí más a menudo. Después de verlos irse, Buzz Scott y los demás suspiraron aliviados. Luego miraron a Heusen y Teya con miradas agradecidas. Aunque en realidad no hicieron nada para ayudarlos, sus acciones indirectamente les permitieron escapar de la muerte. Se despidieron y salieron de la tienda con expresiones urgentes. De ahora en adelante, deben tener cuidado con la familia Liu. No se sabía si continuarían insistiendo en el asunto, pero era mejor prevenir que lamentar. Heusen miró su tienda vacía y decidió cerrarla ahora. Todavía tiene que comprobar el nuevo método de elaboración del vino que le fue recompensado junto con el paquete de ampliación de la tienda. Después de cerrar la tienda, Heusen le dijo al sistema que asimilara mentalmente el nuevo método de elaboración del vino. Sistema, hazlo. Timbre. Asimilando el método de elaboración del vino Frozen Origin. Amfitrión, espere un momento. Heusen sintió una sensación de hormigueo en la cabeza por un breve segundo. Una nueva serie de recuerdos inundaron su cerebro después de que el dolor disminuyó. Frozen Origin utiliza la levadura de una planta rara llamada Valen Rosevench, que es una planta espiritual Narcruceder de cuarto rango. Luego, la levadura de alta calidad de la planta se fermenta durante poco más de un mes antes de convertir completamente la glucosa en alcohol y dióxido de carbono. Luego, se descongela después de que la levadura adquiere un color plateado. Se mezclan 15 kilogramos de dicha levadura, 12 litros de Origin Spring Water y un bloque de Frozen Cloud Glacier. Luego se destila cuatro veces al día durante toda una semana. Por último, el líquido del vino tendrá una crianza de dos años y medio. Sistema, ¿cuánto cuesta una botella de este vino? Preguntó Heusen. Timbre. Calculando el precio de Frozen Origin. 55 cristales verdaderos. Heusen asintió con la cabeza después de escuchar la respuesta del sistema. El precio dado por el sistema era casi el mismo que él tenía en mente. Los ingredientes utilizados para hacer Frozen Origin eran de grado inferior a su mejor vino actual, el Deep Sea Spring Dew, por lo que el precio era comprensible. Sistema, ¿todavía estás proporcionando los ingredientes para esto? ¿O está en el mundo de los espíritus? Timbre. Anfitrión, los ingredientes utilizados para este vino son fáciles de encontrar. El sistema recomienda buscar los ingredientes usted mismo. Como futuro dios del vino inigualable, el anfitrión debe aprender a encontrar los ingredientes él mismo. Trabaja duro. Al escuchar la voz solemne pero seria del sistema, Heusen suspiró. Parece que mi tiempo de cultivo se reducirá nuevamente, pero esto también es bueno. ¿Quién sabe? Quizás incluso encuentre un tesoro raro en este páramo. Pero claro, la posibilidad de que eso suceda es casi imposible. Sistema, ¿puedes darme las coordenadas de dónde puedo encontrar estos ingredientes? Timbre. Escaneando a Noir. Anfitrión, espere un momento. Ballon Rosevench se puede encontrar en la periferia de Landless Forest. Origin Springwater se puede encontrar en el corazón de Green Mountain Lake. El glaciar Nube Congelada se puede encontrar en la secta Espada Nube de Hielo. Heusen frunció el ceño después de ver la última ubicación. Si está dentro del territorio de una secta, entonces debería ser uno de sus tesoros cuidadosamente guardados. Parece que podría ser bastante problemático conseguir el último objeto. Murmuró Heusen para sí mismo. H.M., ¿a dónde debería ir primero? Heusen reflexionó profundamente y decidió ir primero al bosque sin fin. El bosque sin fin se explica por sí mismo. Es un bosque enorme que se extiende a lo largo de millas de kilómetros. En el bosque se pueden ver innumerables bestias feroces y plantas carnívoras. Pocos se atrevieron a aventurarse más profundamente dentro del bosque sin fin debido a los peligros que había dentro, pero también se pudieron encontrar muchos recursos celestiales. Por lo tanto, a pesar del peligro, algunas almas valientes ocasionalmente viajarán al interior de las regiones más profundas del bosque para probar suerte. No es que estén locos, porque una vez que encuentren una hierba rara o un tesoro celestial al máximo, sus destinos cegaramente sufrirán un cambio drástico. Incluso podrían convertirse en expertos de pleno derecho que gobernarían una tierra santa. Por supuesto, sólo unas pocas personas pudieron salir con la vida del bosque sin fin. Pero casi todos pudieron traer un tesoro que fue suficiente para hacerlos vivir una vida lujosa. Pero a Heusen no le importaban en lo más mínimo estos rumores. Estaba seguro de que podrá protegerse de cualquier peligro que se le presente. Si ni siquiera puede sobrevivir en un insignificante bosque mortal, entonces también podría encontrar un trozo de tofu y suicidarse con él. Esta noche visitaré este bosque sin fin. Las mejores cosas sólo se pueden encontrar de noche. Heusen murmuró para sí mismo con una mirada indiferente. Si alguien escuchara sus palabras, cegaramente pensaría que era alguien que se había vuelto loco. ¿Quién diablos iría al bosque sin fin durante la noche? Es como pisar una mina terrestre sabiendo que va a explotar. Era de conocimiento común que la mayoría de las bestias feroces estaban activas durante la noche. Así que nadie se atrevió a entrar al bosque sin fin por la noche, ya que no era diferente a buscar la muerte. Heusen fue a su habitación y agarró la espada que le regaló el sistema. Todavía parecía sencillo en apariencia, pero estaba hecho de Sacred Sanctum Safferwood. Al pensar en cómo el sistema utilizaba el mismo material para fabricar las sillas y mesas de la tienda, sentía una punzada de dolor en el corazón. Heusen acarició la espada de aspecto sencillo con una expresión gentil en su rostro. No te he dado un nombre todavía, y una espada de rango Dios como tú merece un nombre imponente. Ya que estás hecho de Sacred Sanctum Safferwood con matrices de dragones arcaicos, y también como mi primera espada después de transmigrar. Te nombraré. Espada sagrada del dragón siniestro. Un grito resonante de un dragón resonó dentro de su cabeza, pero Heusen mantuvo la calma. Era una señal de que la espada reconocía el nombre que le había dado. La espada de aspecto sencillo emitía una luz siniestra mientras lentamente se transformaba en su forma original. Una espada pesada negra de dos metros con patrones arcaicos rojos y dos tallas de dragones rojos entrelazados en su empuñadura. Heusen sonrió y se mordió la punta del dedo índice. Una gota de su sangre cayó sobre el cuerpo de la espada, haciendo que ésta produjera un brillo rojizo. Entonces sintió una conexión con la espada. Lo que hizo Heusen se llamó contrato de espada. Sólo las espadas de alto nivel pudieron formar un contrato de espada con sus dueños. Y cuando el proceso termine, quedarán atados por el contrato por la eternidad. Nadie más podrá empuñar la espada sagrada del dragón siniestro de Heusen aparte de él. Después de hacer todo eso, recordó la espada y se convirtió en una brisna que se plantó en su brazo derecho como un tatuaje de dragón. El tatuaje era realista, como si fuera un dragón real que puede aparecer en cualquier momento. Con una sonrisa de satisfacción, Heusen bajó las escaleras y habló con Tella y Estia. Ustedes dos permanecerán aquí para continuar administrando la tienda durante mi ausencia. Puede que me lleve unos días o incluso una semana antes de que regrese. Asegúrate de que nadie muera dentro de la tienda o pueda arruinar nuestra reputación. Estia, recibirás los pedidos de los clientes y alimentarás a haz con leche. Tella, mantendrás la seguridad de la tienda como de costumbre. —Pero absténgase de matar a nadie innecesariamente —dijo solemnemente Heusen. Las dos damas inclinaron la cabeza respetuosamente y respondieron al unísono. —Sí, señor. Heusen asintió con la cabeza y salió de la tienda. Las dos damas miraron su ancha espalda con abierta veneración en sus rostros incomparablemente delicados. Afuera de la tienda, Heusen estaba clavado en el suelo con una expresión incómoda en su rostro. —System, ¿dónde está la ubicación de este bosque sin fin? —Todavía no sé nada sobre este mundo —murmuró Heusen con un toque de vergüenza. Después de gastar todo su tiempo y energía dentro de la tienda, no tuvo tiempo de recorrer el mundo de Noir. Incluso podría perderse dentro del vasto imperio Silverwain si lo colocaran en un lugar aleatorio. —Timbre. —Se entregará un mapa mundial al anfitrión en un breve segundo. —Anfitrión, espere un momento. Heusen sintió una sensación de escosor dentro de su cabeza. Y momentos después, sintió como si hubiera estado viajando por Noir durante incontables siglos. Incluso sabía dónde se pueden encontrar los tesoros más importantes del mundo, lo que lo emocionó un poco. Aunque estos tesoros celestiales eran basura a sus ojos, todavía eran valiosos para el actual e incluso podrían ayudarlo a avanzar al siguiente reino. —Así que este es Noir. —¿Qué planeta tan interesante? —En realidad, hay algunas plantas espirituales que sólo se pueden encontrar en el reino de Dios primordial. Pero aún no es el momento de arrancarlas. —Primero debería terminar mi objetivo actual. —Husen sacudió la cabeza y voló hacia el bosque sin fin. —El vuelo es una habilidad que se puede aprender cuando uno atraviesa el divino de octavo rango. Pudieron manipular la verdadera esencia del entorno y hacerse volar. —Por supuesto, tal habilidad requiere un alto control de la verdadera esencia y también gasta mucha energía. La velocidad y el control del vuelo dependen de que tan hábil sea alguien para controlar la verdadera esencia. Con la experiencia y el control de Husen, no fue un problema para el volar todo el día sin descansar. Menos mal que Violent Rosevench se puede encontrar en la periferia de Landless Forest. —Será mucho más fácil para mí reunir diez años de Violent Rosevench para Frozen Origin —murmuró Husen para sí mismo.